Como sea hay que levantar este... Pura bandera que diga lo que llora ¿Cómo es? No, para, para Un par de guirotitos y un porro pa' fumar Poner un gratis para vengan a Walter Que todo en Argentina comienza el carnaval Que la renga con huevo gacha frente No sabemos, no sabemos ¿Qué canta, boludo? ¿Ya están flechando el stream? ¿Eh? Políticamente ya están flechando el stream Todo directamente direccionado para... Mirá vos Mirá la micromilitancia, mirá vos ¿La qué? La micromilitancia Esto es básicamente un sindicato, ¿no? Esto es una unidad básica Esto se hace llamar canal de stream Acá venimos únicamente a... Sí, claro Pero empezamos el año pasado Estuvo vivo, Edu Sí, sí Estuvo vivo Si lo muento este año es muy obvio No, no, la campeona política tiene que ser de 10 meses Y bueno, llegaremos con todo Arrancamos Y empezaremos a seleccionar las notas que nos convengan a nosotros en nuestro partido Está perfecto Hoy viene un intendente diputado Huarca con esta Por el... Viene el diputado de Piedra Blanca Santicap No, sí Santicá Ni siquiera es Santicap Es Santicá Caki con col Santicá por acá No, increíble Yo no tengo Cacho Cacho Brina Cacho Brina Cacho Brina, está muy bien No, hay una con F Era azul o Eche Sí, pintó, pintó Nos pusimos de acuerdo Tenemos grupo nosotros dos Tenemos grupo Guarda con esto su 23 Sí ¿Cómo rompe los huevos con eso? Qué bronca me da que rompa los huevos con eso No, pero lo metimos a Bello Lo metimos a Bello ¿Y el Bello cómo sería? Bueno, Nicolás ¿El Bello? Nicola El Quello El Quello Nicola Quelloso Cacho Prica ¿Sabes con qué me gustaría arrancar? Antes de todo Bello con los pibes Miami Quiero empezar a ponerme en contexto Viste que vayamos Escuchando barras de calidad viejo ¿Sabes qué? Te voy a decir algo ¡Ocho puntos, pibe! Voy a decir algo del invitado El invitado Con la vida de lluvia que ahí va a venir Si viene Si viene Hay que ir todo Dos Podemos llegar a los 100.000 reproducciones de... Uh, subí, subí, subí La quiero pa' mí Se la voy a pedir sí o sí que la canten vivo ¿Sabes? Obvio, obvio A ver Los pibes en Miami Los pibes en... Miami Grande 100k Se va 100k antes de que venga Che, 100k en 4 días Que grande el Juaco, boludo Hermoso Es el de más, eh Es el de más Es el de más Muero por escucharlo en un boliche muy escabio Programa familiar por favor, pide Mateo Y sí, este es el programa ATP, ¿no? Mateo que se hace, hoy va... Menos, Nacho Menos, menos, está bien Menos, está bien Nadie se ha hecho una paja todavía Si son las 3 y 10 Sí, son No, no te vas a tener una paja a tener 3 y 10 Nooo... Sí, sí Una derrota, una derrota Es una derrota Es una paja con culpa Antes de las 3, ¿no? Horrible, horrible, horrible ¿Por qué echa tan chavacán todo tirándolo para atrás? Un hombre de 15 o 20 años se puede hacer una paja antes de las 3 y 10 Vos, a todos estos 3 y 10 son soles en chupapija Ya está, me cansé Me cansé, me cansé Me cansé ¿Cuál fue el último día que llegó antes de las 3? No recuerdo Realmente no recuerdo Bueno, la semana pasada llegó un día Un día llegó antes de las 3 Un día llegó antes de las 3 Pero esto pasa cuando... Y lo refregó, sí, se sacó Pero esto pasa cuando relatores de radio que un día tocan la tele se creen que son... Eso es culpa, ¿no es? Sí Además no ve nadie ¿Qué le dimos? ¿Dos minutos? Nadie lo ve En el espacio del carnaval le dimos Y claro Nadie ve los partidos relatados por Lali Le dimos la mano, le dimos la mano, miramos el carnaval Nos agarró el codo Ayer pasó algo condenable Sí, sí En el fútbol uruguayo se agarraron las piñas de Pastor y River ¿Y quién estaba relatando? Increíble, boludo, estaba bien Yo claramente no apoyo que se agarran las piñas, espero no lo hagan más Pero... Pero si lo pueden hacer cada vez Yo encantado Che, ¿quién es el de pelo blanco? Se lo aguanta Terminó Grogui después ¿El de River? Sí Almeida ¿Quién se lo aguanta de qué? ¿Quién se lo aguanta de qué? Estaba ahí Se comió con la pilla No, ese chupapija Es un chupapija Es un chupapija O sea, ¿sabés qué es espectacular? Que después el tipo dijo No, no fue de mala leche No, ¿qué hiciste, Cristian? No, no, no Fue hilo Aparte de un tipo que tenía puntos en la cara Estaba jugando con máscara Y fue lo de los video Pero no, está loco Che, yo si tengo un golero así No lo puedo jugar, ¿eh? Ese tipo pierde los reflejos atajando ¿Cómo? Con esa cantidad de cosas en la cara, boludo Ah, para mí ve igual ¿Qué tiene? Era Batman La máscara Era Batman No, la máscara de la negra No, para mí ve Pero lo mire y lo haga en el codo, ¿no? Che, somos 325 personas No sé qué pasó Toma el like en YouTube, boludo Y la lluvia, amigo No rompen las pelotas Si no Si estás haciendo algo ahora Bueno, no sé Si estás en este momento Trabajando en tu oficina Escuchándonos con auriculares Dejame decirte Que tu vida es una mierda Pero La nuestra también Así que es una Es una comunidad De vidas de mierda La media llega tranquilo, tipo Como quien llega a menos 4 Y no, y hoy los jugadores en la radio Diciendo 9 de la mañana Uno está en la facultad Y lee lo que dicen los jugadores Y dice Estamos apenados Porque nos dimos el ejemplo ¿Qué ejemplo, boludo? ¿Qué ejemplo? Cállese bombazo, por favor Llegó el cobre ¿Qué es eso? ¿Una tarjeta? El cobre Esto es increíble De la política Agradezco a José Pedro Agradezco a José Pedro Y a la suerte Que me caracteriza Me gané 2.000 pesos En una orden de compra En un shopping José Pedro Simplemente por poner 1-0 central La usaré, José Pedro Sos culón, eh La usaré ¿Vos sabés que este mirá? ¡Era de azul hoy, boludo! ¡La concha de sus madres! Los uruguayos nomás, boludo Sos culón, eh Mirá, boludo Los pitufos Programa de los pitufos Guardan los pitufos, gente Lo que pasa es que tenemos un grupo que se llama Cuatro Estrellas Y no estamos, boludo Ay, Sonsol Hijo de mil Puta, bien, bien Estamos hablando del plan de gobierno del Partido Colorado Sí, yo estaba escuchando Partido Colorado Sí Estaba escuchando lentamente Llegó el sobre, aparte Llegó el sobre, ahí va Acá llegó el sobre Dentro del pago Llegó Acá dice directamente la unidad básica de cuartón Y bueno Uy, no escucho nada Sosteo, relaicionaste No, yo sé, tres Ahí está Perfecto, pa ¿Cómo anda, mi gente? Bien, andamos bien ¡Uh! ¿Cómo queda así, boludo? Mirá lo que es esa casaca No querés que sea suya, ¿no? Bien, bello Está bien La camiseta negra Diego, Diego Quiero la camiseta negra ¡Camiseta negra! Querían, los pibes querían de algún lado robar algo, viste ¡Nera! ¡Nera no existe! ¡Qué bien, eh! ¡Qué viaje, Nera no existe! Pero, Diego Yo no voy a permitir que el bello elija qué color vestirme Sí, está bien, está bien ¿Qué te pensás que sos asesor de mora? ¿También viste a...? Ah, no, no, por las dudas Che, hoy, cinco de la mañana, llevé a Agustina Morales, Lestido, al aeropuerto Ah, es un historión, ese Yo me desperté a las seis y vi que mandaste un audio hacía 40 minutos Ah, porque el sábado yo no me di cuenta, pero cuando fui a grabar yo les escribía a ustedes Todo eso mi cabeza se borró El viernes Sí, vi algunas materiales No, no, cuando me levanté, empecé a revisar los grupos, parecía que tenía 15 años Bueno, está a las cinco de la mañana, así, con la lagaña, ¿no? Por supuesto, gorra, capucha, todo Viene un guacho ¡Nacho! ¡Mirá qué casualidad nos está escuchando a nosotros, hermano! En el aeropuerto A las cinco de la mañana Imagínate estar a las cinco de la mañana y que te digan cinco veces nombrar una paja Tres veces... Seguro fue ese que vos dijiste hoy, boludo A mí fue Half Mare Pongo plata que fue Half Mare No sé, boludo ¿Estaba solo o estaba con la barriga? Estaba solo Y me dijo... ¿No te agarás la cara? Hablo de vos Y me acuerdo, pero... Pero... Ni idea O sea, me acuerdo muy vagamente, Lali Yo no existo Antes de las once A mí fue Half Mare Eh... Y le digo, no, boludo ¿Qué estás haciendo de tu vida, boludo? ¿Qué haces? Mirá, me escuchaste un... No sé, un tanguito Hace algo, boludo No, no, no No sé qué ¿Vas a la junta del 25? Sí, vos No, no, me voy a Colombia Qué... Qué mierda me importa ¡Ja, ja, ja, ja! No, pero... Pero... Muy, muy... Me hizo flashear, boludo ¡Nera! ¡Nera, no existe! Dale Me están haciendo muchas preguntas Tal cual, Jehu Sí, me dejaste pegado, pero sí Eh... Me están haciendo muchas preguntas Sobre el evento del 26 Y no sabemos nada Y no sabemos nada Está bien Pasa que... Tenemos lugar Tenemos lugar, no sabemos ni el precio del ticket Vos... Yo tengo... Hoy volví a ver un programa del viernes Que vos decías, el lunes vamos a estar Porque vuelve Mika Claro Pero pará, pará ¿Y eso que vamos a ser el 26? El ciudad de fútbol Pará, que Mika... Mika es... Me asa de bronce de Sudamérica ¿Qué te parece? Te pido que... Vamos a pararnos y aplaudir Mucho más que los remeros, Emiliano Laza Mucho más, mucho más Mucho más ¿Qué crees? ¿Cuándo hay una medalla de Débora Rodríguez? No hay, bueno... Bien mi café Bien mi café Bien mi café ¿Tenemos visitas o no tenemos visitas hoy? Y está todo en incógnita Viene uno que se coja a los curiosos Ok ¿Está preparado el programa para que sí? O sea que si no viene es un desastre La única certeza que tengo es que 16.48 levanto el culo de la silla Perfecto No tengo que ir a Elvira ¿Qué voy a hacer? Tengo que regatar Wanda y Liverpool Ah, qué lindo Wanda y Liverpool No, no Con este día Va a estar el viejo de Elvira con un piloto El presidente de Elvira El presidente de Elvira Va a estar Fuadlana negra azul Algún día va a ganar Wanda y Elvira Algún día va a ganar Wanda y Elvira ¿Cómo estuvo el programa el viernes vos? Me querías morir boludo El programa el viernes bien vino Rafa Ah, estuvo riquísimo Estuvo bueno Me lo encontré el sábado en el Recurriñez Ah, vi ¿Sabés a quién conocí? Ah, no Al pelado que trabaja muy bien Ah, adicto al trabajo Y me contó un poquito más el pelado acerca de su punto de vista De la situación que nos contó el Rafa De cuando se le venía el gigante en el baile Claro Es más, me dijo la localidad pero no la pude decir No, no lo diga Pará, bueno, vamos a hacer un repaso Pará, ¿el periodista va a hablar de lo que tiene que hablar o no? ¿Vas a decir lo que tenés que decir? Para mí hay que llegar de Vas a ponerlo vos en la mesa y vas a decir lo que tenés que decir Pero pará Del jueves al domingo allá Hay muchas cosas Tenemos todo todo Pero viste como Sebastián Guerrero se planta Bueno, dale ¡Vamos a vos! ¡Vamos a vos! ¡Lo traigo! No me gusta que me digas El periodista va a decir lo que tenés que decir Porque si vos me decís eso Se tiene por el que hacer Automáticamente me limitás Se tiene por el que hacer Es como dijo el Chino Garín Si me definís me limitás Pero para vos tienen que dar el ejemplo Los jugadores para eso es un verso Lo que dicen hoy Ah, no damos el ejemplo Ni un niño terminó ese partido No, pará, pará Ni un jugador de arriba tiene que dar el ejemplo de nada Sí, no te jodas No te jodas Hermano ¿Quieren que les diga mi punto de vista? Joder, se plantó Para mí hay dos frases hechas Hay dos frases hechas Hay dos frases hechas en el fútbol que yo las detesto A ver La primera es que Que poco colaboran los jugadores Los jugadores no tienen que colaborar con nadie Los jugadores tienen que colaborar con el club Que les paga el sueldo para ganar Claro Si quieren protestarle al árbitro Y si quieren pegarle una piña al rival Le chupen una piña Si entienden que es lo mejor para que su club gane Si entienden que es lo mejor para que su club gane Dentro del reglamento todo Fuera del reglamento está el árbitro para interpretar Qué sanción tomar Miley, Miley, Miley Una frase de Miley testa El jugador no tiene que golar con nadie más que con su club Y pero si pegás y te echas Bueno, bueno, ahí está el tema Mi niño es la fuerza del cielo Sí Ahí está el tema Ahí está el tema Ahí está el tema Vos tenés que ser lo suficientemente inteligente Para darte cuenta hasta qué punto estás beneficiando Estás perjudicando a tu club Pero colaborar con quién tiene que colaborar el jugador Bien No te enojes conmigo Para mí con nadie me voy a colaborar Bueno, está, por las dudas Y después La frase es Esa rubia la quiero pa' mi Los jugadores tienen que dar el ejemplo Yo la tomo con muchas pinzas El ejemplo tiene que dar Forlán y Suárez Pero una cosa es que los jugadores tienen que dar el ejemplo Cuando se habla de que, viste En un clásico, por ejemplo Sí Que se arma un toletole Con algunos empujones Sí Y los jugadores tienen que dar el ejemplo Que después esto se trae a la tribuna Eso a mí me parece una tontería Sí Igual, no, porque se calienta Bueno, pero se calienta dentro de la cancha Que van a estar pensando en cómo van a reaccionar Los de la tribuna No, 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 pero es una realidad Pero es que no, pero no Que si te empujás todos nos ponemos más eufóricos Tipo, ah, rompele la cabeza Sin duda Pero no creo que la palabra sea Tienen que dar el ejemplo Ah, no, bueno, bueno Y vuelvo a lo mismo Para eso está el árbitro Para tomar medidas Y entienden que algunos Se desubicó en ese toletole Bien Lo de ayer No tiene nada que ver con un toletole Lo de ayer fue aberrante Fue dantesco Fue triste Pará, pará Te están criticando ya Erika Furtado en YouTube ¿Cómo va a decir eso un relator? Los tira abajo Pará, Erika ¿De qué? ¿Qué dije qué? Y no sé, todo esto y estima Pará, Erika Pará, Erika Son tres cuartos, Erika Pará Suerte, Erika Una pregunta para Erika Una pregunta para Erika Una pregunta para Erika ¿Estás en la oficina O estás en tu casa? Porque me gustaría conversar contigo ¡Fua! ¡Qué pesado, boludo! ¡Por Dios, qué viejo que está atentido! Arnaldo de pedirle a Instagram Porfa No, pará 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 Pero vos como relator No estás viendo eso Y ves que se van a agarrar la piña Vos tenés que decir Sí, que dantesco, que mal Pero vos en el fondo no decís ¡Pah! Hermoso Dale, por favor Igual no lo va a decir No lo va a decir Yo como dicha Si no es mi cuadro Digo, da No, lo de ayer fue aberrante Fue aberrante ¿Por qué empieza todo? No tengo idea Por lo que pude escuchar O leer esta mañana Algunos testimonios Hay una jugada Viene de un tema De la Copa Uruguay Que se habían enfrentado En tres semanas Hace cinco días Que ahí hubo alguna sobrada De algún equipo que ganó O no sé qué pasó ¿Quién ganó? Defensor Había ganado defensor Pero en realidad No hay comentarios, Jero Lo que yo vi ayer Erika, pasa Facebook Perfecto Lo que yo vi ayer Fue que Los jugadores Estaban saludando Parecía de buena manera Y en un momento Guerrero Al final ¿Esto fue cuando terminó? Cuando terminó el partido Durante el partido Guerrero defensor Durante el partido Estuvo picado Durante el partido A mi criterio Más allá de que se dieron De lo lindo Y que el arbitraje No me pareció del todo bueno Y que para mí River fue perjudicado Pero eso en términos generales Este Durante el partido Hubo una sola situación Que yo puedo determinar Que fue Con mala fe Que debió ser una roja Para un jugador de River La del señor Cristian La del señor Cristian Bien Que lo va a cargar A Dawson Olvidándose completamente De la pelota Con el codo arriba Cuando Dawson Estaba con la máscara Porque se había fracturado Se había roto la nariz En no sé con qué Ok Pero está No deja de ser Una circunstancia Dentro del partido El árbitro no toma La medida que a mi criterio Tiene que tomar El VAR no lo llama Cuando termina el partido No sé qué pasó Estaban saludando Estaban caldeados al ambiente Pero se estaban saludando bien Y de repente Guerrero No me pregunto por qué Lo invita a pelear a Alfonso Y ahí está ese primer cruce Donde vienen los dos Corriendo de frente Ah eso es tremendo Parecen dos autos 120 kilómetros Que van a chocar de frente Y en el momento Que van a chocar Se ponen los dos de espalda Una cosa increíble Eso es Lo más jugador de fútbol Que hay en la vida La técnica de Guerrero Es increíble En el movimiento Después la patada Parece un choque De nevedad del pecho Guerrero es el que hace Tipo así Sí el defensor Es buenísimo Pero después la patada Es muy suave Se dan vuelta Como que chocan En el aire de espalda El otro Desastre Y después la verdad Había tantos focos Que uno tratando De seguir todo Al final no ve nada O sea Ve lo mismo Que se veía en la cámara Vici Y Turralde Estaba como loco Tratando de sacar a Guerrero Porque lo había dirigido Torque Y sabía que lo conocía Si lo tenía agarrado El cuello Y se lo llevó Y Turralde a Torque A Guerrero al vestuario A Torque Pero seguía El conflicto Hubo varios Que a medida que Los jugadores Se iban cayendo Aprovechaban para pegar En el piso Dice que Un puntero Pegó en el piso No lo vi No me acuerdo Un puntero de River No sé Pero se vieron Hasta la casita De los jugadores Y en un momento Parecía que se había calmado Y se están yendo Los jugadores de River Por atrás del arco De Guerrero y Reisí En el mismo sitio ¿Quiere? No, que estaban Nicomusetti Y ahí se empezaron A nadar Entre unos jugadores de River Con unos funcionarios El Francini Y aparecieron Los jugadores defensores A defender a los funcionarios El Francini Y empezaron a cruzar Los hinchas Defensor y de River Por atrás de la tribuna Y ahí atrás de la tribuna No sé qué pasó Pero vi que volaba de todo ¿Sí? Eso no se ve en la tele ¿No? Duró como Literalmente duró Como 10 minutos ¡Pala boludo! La batalla de San Lorenzo Desde que empezó Hasta que terminó Aparte habían 10 hinchas de River ¿Ese es Vizcarra? ¿El de Colita? No creo ¿Es Vizcarra? ¿La bruja Vizcarra Y Turralde sacando a Guerrero El técnico de River Sacando al jugador defensor Porque lo había dirigido en Torque Ah Ok ¿Viste? Y Guerrero quería volver Y Turralde lo agarra en el cuello Y le dice No, 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 pa' los huevos Andá pa' allá Andá pa' allá Andá pa' allá Igual Dejalo Se están peleando 20 personas No, son 20 personas Mirá técnico Mirá técnico Mirá, mirá, mirá Bronca, bronca, bronca Bronca La patada es muy mala No, no El otro, el otro ¿Quién le pega a quién acá? La patada es muy mala Es muy mala Ahí Turralde lo trata de calmar Y ve que se arma otro foco Y dice Ta, me rindo ¿Pero Lizari qué hace ahí? No, qué bueno Literalmente parece un mono Tipo la selva La selva No, y ahora lo bueno de esto Es que por suerte Cada vez que jueguen Defensor y River Va a dar pica Eso es espectacular Vamos a un partido A la grilla de Fulurwash Aparte, Defensor se tiene broca Con Racing Se odian ¿En serio? Racing de acá se odian Y bueno Danubio lógicamente Los grandes Y ahora se suma River Así que Toca decir Gracias Defensor Sumamos un partido A la grilla Sumamos clásico Gracias Fulurwash Este Y bueno, no sé Después el árbitro Ayer que echó a dos Defensor Y a nueve de River Y a siete de River Siete de River Pero Yo siempre pienso Mengochea Cuando pasan estas cosas No sé por qué Ah, bueno Yo sí iba a hablar con el árbitro Mengochea se paraba exactamente En el rincón opuesto De la cancha De brazos cruzados A mirar A ver Decepcionado Por lo que estaba pasando Y sí Que pero fue La verdad que fue Un momento muy de mierda Lo que tiene Mengochea Que armó el Peñalos 22 Así que bueno Y no sé No tengo mucho más No tengo mucho más Para decir en realidad Porque No, yo La verdad No sé Vi lo mismo Que vieron ustedes Con alguna cosita Que pasó atrás del arco Que no se vio Yo si fuera jugador de fútbol Obviamente sería un fenómeno Tipo Tenía 99 pases Y no participaría A estas cosas Igual había mucha gente Dentro de la cancha Que no tenía nada que ver Con los planteles Digamos Sí, se meten O sea, vi gente Que estaba en la cancha Que no tenía que estar En la cancha Me traigo a decir Pero bueno Viste como es Se arma el lío Y tratan de acercarse todo O alejarse Depende, ¿no? Bueno y armar Aparte Aparte es una situación fea Porque había muchos niños En la tribuna Estaban llorando Viste Los niños se asustan Cuando ven esas cosas A mí no me gusta Yo entiendo Que ustedes lo pueden Haber disfrutado un montón A mí no me gusta A mí no me gusta Respondió Orica ¿Qué dijo? Puso No, pará Digo Que cómo va a decir Un relator Que los jugadores No colaboran Es un montón No, no Pero es que no digo eso Justamente Digo que los periodistas A mi criterio Los periodistas no Vamos a hablar de mí A mi criterio Los jugadores No tienen por qué colaborar Con el espectáculo Jugadores tienen que colaborar Con el club Que les paga el sueldo De la mejor manera Que entiendan pertinente Para lograr el objetivo De ganar Es raro igual Lo que voy a decir O sea, creo que No sé si estoy 100% de acuerdo Sí, yo no, eh Si estás en un clásico Y estás en la bichada Y estás en la bichada Y estás en la bichada Y vos vas y te vas a agarrar las piñas Pero ahí no estás colaborando Con tu club Porque ahí te van a echar Entonces O sea, yo Pero hoy dijiste ese ejemplo De pegar una piña Sí, pero Y te echa Pero el árbitro Va a tomar las medidas Que van a perjudicar a tu club Pero aparte de perjudicar a vos Sabés que el chal Se va a armar lío Sí Pero vos te pensás Que el jugador Es consciente de eso Y bueno Un jugador que tenga más De 25 años Perdón, perdón Ahí es donde yo No estoy tan de acuerdo Como hoy Pero el ejemplo De la piña El ejemplo de la piña No lo dije Como defendiendo a los jugadores Que se pelean dentro de la cancha Y ahí siempre ves que poco Colaboran los jugadores ¿Qué tienen que colaborar Los jugadores Con el espectáculo Con el juez? Los jugadores tienen que Tienen que defender la plata Del club que les paga Después puede pasar Que en esa intención Que a mi criterio En lo que es No tienen por qué colaborar Se terminen equivocando Como por ejemplo Pegándole una piña A un rival Que les vale la tarjeta roja Y ahí están Perjudicando a su propio club Ahora capaz que me expliqué mejor Sí Muy bien Eso ¿Le damos la razón o...? No, no, no Es un tema de... Aparte, perdón Es una frase que en realidad Más que yo la escuché De mi hermano Que un día lo dijo Y dijo tal cual O sea, dije yo tal cual Porque permanentemente Se escucha Que poco colaboran los jugadores Los jugadores Que no colaboran Con el espectáculo Que protestan Que gesticulan Que no sé qué En el básquetbol también Bueno, los árbitros también A veces igual ¿Qué? Y colaboran poco también Cuando el árbitro Quiere ser protagonista Del partido Que va, habla A putear a los jugadores Ah, ni hablar Ni hablar Yo tengo una lista Con cualquier pelotudez Tengo una lista De tres, cuatro árbitros En el fútbol uruguayo Que son horribles Te escuchamos Tranquilo Tenemos una hora y media No, te la voy a hacer Por la... Por la... ¿Cómo se dice? No sé qué Por la inversa Ok Matonte Cristian Ferreira Ahora me atrevo a agregar A Matías de Armas Eh... Tengo algunos más Que ahora no me estoy acordando Pero esos tres o cuatro Que tengo en la cabeza Los dios del infierno Tipo, entrar al infierno Están ellos Ok En la mesa Son los que mejor Saben llevar los partidos No tengas duda Que llevan el partido Con calidad internacional Los dejan Los dejan Jugar al fútbol Y así No pretenden ser protagonistas Sino que se hacen cargo De las decisiones Que se tienen que hacer cargo Para mí no hay nada más lindo Que felicitar un arbitraje Por ejemplo Daronco me emociona Cuando arbitra Daronco Me emociona El uracileño Ni la madre dijo eso A mí me excita Relatar un partido Que lo está arbitrando Daronco Qué fetiche raro que tiene Pero por su bíceps No, tampoco No, no, no Por la carpeta Con la que maneja Todos 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 los eventos Que se puedan dar Entre un partido de fútbol Primer comentario De Alemán en Twitch Buenas mangas de putos Bueno ¿Cómo andas Alemán? Pitana me gustaba ¿Un audio? ¿De él? Pitana A ver Bueno, un saludito Ahí para el sindicato Todas Lali Crats Guayos Pina Puto Porteño Puto Bueno, vamos Juan Carlos Guayos Por si no me conocía Estás loca En la epidemia A mí Estás loca En París No me hago loco Ni loco No tocó una S Boludo No, no No tocó ni una S En 40 Ponelo por uno A ver Bueno, un saludito Ahí para el sindicato Todas Lali Crats Guayos Pina Puto Porteño Puto Bueno, vamos Juan Carlos De Pirablanca Por si no me conocía Estás loca En la epidemia A mí No te entiendes No sé qué dice Nacho Pina La chupa Sacate la poronga A la boca Para hablar Mami ¿De tu madre? ¿Por qué con Nacho Por portenio Es el precio Que hay que pagar Es el precio Que hay que pagar De la popularidad Es como los habilidosos Que les gusta Yo tengo ¿Cuánto? Hay cinco Ese boludo Que están así Saludo ¿Cómo llamaste? Jerez Jerez López Es el que te odia Es un fenómeno No porque te odia Si no porque es gracioso El otro día estaba El sábado de noche Que fue el cumple de Sofi Fistejamos ahí Después fuimos para el baile Ahí al parque Rodó Ahí va Y en una se me acerca El alfo pibe Me dice Estoy a medio vaso De arrancar a cantar Al cucurela Y le dije Me cago de cagar la noche ¿Qué es el alfo? Alfo Alfo ¿El productor? ¿El que trabaja en Salomuseo? No No No, no, no Y le dije Me cago de cagar la noche Y estuviste toda la noche No me saco más Al cucurela Al cucurela Ay boludo Yo fui el viernes Sí Fui el viernes A la fiesta De casa Uma ¿Qué iba a contar? Tomaste Tomaste No conocés a mi hermana ¿No? ¿Te divertiste? Sí la conocés Y ahí va Eso Que no sé Me acuerdo que un familiar tuyo Me dijo algo de vos ¿Cómo un familiar? Mica Sonsol Era con nada Le robó la papela Y tu prima estaba también Las dos Romy la conocés Estaba Romy, claro Y estaba Luli Que no sé si la conocés Luli te voy a hacer algo Con mi memoria Lo bueno es que mandás fotos Entonces todavía no lo acordamos Nosotros Sí, pero Pero ya estoy grande Santi para mandar fotos Y así ¿Cómo van? ¿Vos a hacer Rancini hoy? No, tengo pruebas a las 9 Y vino Toto Lo mejor que te pudieron haber hecho En la vida Que te pongo a las pruebas hoy ¿Quién va a ir? No, nadie El que va a ir ¿Pero va a llover hasta las 1000 O va a parar en algún momento? Aparte que Hinchas, ¿sabes? ¿Tienes que pagar para ver eso? ¿Esto en tu casa, hermano? ¿Cuatro? Vos me estás diciendo que tengo que ir Y tengo que pagar El local le mira mal Tipo si fuera gratis Me vas a acordar Me vas a acordar Me vas a acordar Nacho Prina Tiene todo arreglado Con ESPN Bueno, tiene Hasta el 31 de diciembre Para pagarle 2500 millones de dólares Por el pase No sé de qué habla El tweet ese que está de moda El formato Me quedás fuera Me quedás fuera Hablen del paraguas En un día de esto Por favor, Santiago Plantá el tema Y bueno, pero eso Dejame poner el contexto Y ahora volvemos al paraguas Pero nunca viste El tweet ese No sé ¿Qué hablas? Racing tiene todo arreglado Con Boca Para que Romero Pase a ser jugador de Boca Racing tiene hasta el 31 de diciembre Para pagar los 2 millones de dólares Como que pagás vos Para liberarte de tu jugador Ah, ok En este caso Fue lo de la entrada Que tenés que pagar Ok, ok, ok Seis gamba No, no puede estar Seis gamba Seis gamba ¿Ves? Rujo de Garuso ¿Otro audio? ¿De este mismo? No Uy, a ver Hola banda ¿Cómo dice que va? Acá José Y todo tranqui Prina Viste, ¿no? El tipo de palabra Ganaste Todo legítimo Pero no dejé los tres puntos Es supuestamente fácil De decir un resultado Pero No es tan fácil Porque todos los que participaron Son los cuatro que se empocaron Así que bueno Vos lo sabrás ya, ¿no? Porque no se han ningún caído del catre Mirá que las mujeres Vas a tener que regalar A tu futura esposa Porque si no se te puede complicar Ah, llevá Siempre sabés lo de antemano Las mujeres son las que tienen La última palabra No, pero eso ya Básicamente dijo Eso ya está claro Pero pará Te la ganaste vos Pero para tu señora Fue lo que quise decir Pará, pará Bueno, se sigue subiendo gente al chat ¿Se pudió que eso? ¿Qué pasó? Estábamos hablando de que hay un tema En estos días lluvia En el que Totó y yo estamos En veredas diferentes Sí Totó a maduro Vos seguís siendo un niño Vos sos un abuelo Vos sos muy boludo Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien Cheto, ¿por qué? Y porque tenés la posibilidad De gatillar Para no caminar 20 cuadras Mojándote Pero no es de cheto eso ¿De qué es? Me lo gané con mi laburo Bueno, está bien Tenés razón Igual Vos sos un laburante Con el pico y con la voz Está bien, está bien No podés no usar paraguas Ya está grande ¿Cuánto te dolió? No importa Con día de lluvia 300 veces lo va a llorar Hasta el mes que viene Lo va a llorar Pero un agujero Para Ahora tenés la vuelta No, me lleva Nacho Prina Gracias a dos Y si no me lleva Me cuelgo la antena De petizo Así voy Me subo a petizo Pero me estás mojando Sí, voy a hacer Street Tears Pero pará, pará Pero está ¿Sos consciente que Te decidís pagar tres gambas Por usar paraguas? No, no puse paraguas Igual no podés Si tenés la posibilidad Tenés que tomarte un auto Llueve mucho Ni tanto Llueve Tiene que caminar 25 cuadras Tiene que comer Te ponés un piloto Te ponés un piloto No Soy una figura público Por favor La mujer me mira De la calle Ahí te van con un piloto Pero está toda la calle inundada Tiene que tapar la boca tormenta Queja, queja Queja, queja Después que 30 años Vá en la frente de la ampullada Vamos arriba Vamos para los 35 Pero vamos con unos pillos Necesitas argumentos, ¿no? Vamos con unos pillos Por lo pronto Por lo pronto El tacho de basura De mi cuadra No se limpia Desde el viernes Jueves por ahí No, por eso Mandás un mensaje Y te lo limpian Ah, bueno Pero vamos a sumarnos Cosita Con este nivel de lluvia Yo llevo el paraguas El paraguas Ya pasa a ser una carga Igual reconozco Igual reconozco Igual Te digo lo que tenías que haber hecho Vos hoy para mí ¿Qué? ¿Vos tenés idea cuál es el bondi Que te trae de allá hasta acá? Sí Me lo tenía que tomar 2 y cuarto Pero yo me metí una cestita ¿2 y cuarto? 2 y cuarto ¿Cómo 2 y cuarto? Ah, pero escuchate ¿Por qué no se lo tomó? 2 y cuarto Para que me deje acá 2 y 45 Ah, ok Ok Pero pará Si yo llegué a tarde Yo no llego a tarde en ningún lado Pero metíte una cestita Pero pará Claro Para mí el argumento es así Porque la distancia que tenés que caminar No es tan larga Pero tampoco es tan corta Entonces capaz que 20 cuadras Con paraguas Sí es un montón Yo lo que hubiera hecho en tu lugar Si querías Si querías ahorrarte esas 3 gambas Que veo que estás dulce Y no te dolieron nada Paraguas hasta la parada Esperás el bondi Te tomás el bondi Y bajás y caminás Te va a valer Un sexto Del valor del Schuber Pará, pará ¿Vos le estás explicando Cómo no mojarse en un día de lluvia? Por favor No, no, no Otro contenido Otro contenido Otro contenido Podemos más Está haciendo de papi ¿Cómo no mojarse en un día de lluvia? Pero que sos pelotudo Pero estás platicando Cuando te va a Bayron Sonsol ¿Qué vas a hacer? Le vas a tener que explicar Bayron Sonsol Te tendrás que bajar acá Dylan Y te voy a bajar Sofi Dylan Van a hacer con la colita El palacio Con las gatas Con las trencitas Lo vas a tener que sentar De tu llamada No, te tenés que bajar Antes que sea tarde Y que es como un pelotudo De que el paraguas está bien Lo voy a defender a muerte ¿Qué opina el chat? A ver, uno el que banca paraguas Dos el que no banca paraguas Pilot es la última opción No, piloto No, piloto igual está bueno Piloto Yo voy a seguir Pero te ponemos Piloto puede ser campeón En lluvia No tiene por qué ser piloto Claro, campeón Está parejo Está parejo Pero pará Le estás hablando a toda gente Que sabe Sí a Santi Uno banca paraguas Dos no banca paraguas No, está parejo Con Nacho Buseo Tiene barro de 25 años Claro, por eso pone uno La gente joven pone dos Pero hay paraguas Que son hasta estéticos Y no te mojás Yo usaría uno negro Yo usaría uno negro Nada más, ¿no? Claro Bueno, la que dice Rami No está mal igual ¿Cuál? Un buen campeón de lluvia Otra pucha y todo Otra Rodríguez tiró Pero te mojás Tiro la gran realidad Paragua, boludo O paragua, boludo Te salió Te salió medio Es verdad, igual Otra Rodríguez puso eso Cuando llueve mucho No hay campeón que te sale No Otra Rodríguez puso Si te da cosa usar paraguas Sos un nene No puedo estar más De acuerdo No puedo estar más De acuerdo Por eso te digo Sontá esta pelotudea Antes que sea tarde Que es como un idiota ¿Cuántas cuadras hubieras caminado Con esta lluvia? 22 No, no, no Si llovía de esta manera Y tenías que hacer un traslado De 8 cuadras ¿Las caminabas? ¿8 cuadras? ¿Por venir acá A comunicar a los jóvenes? No, no, no Es un honor Siempre estar acá Porque tenía que hacer un trámite Se ríe el malo Tenía que hacer un trámite Que te llevaba a caminar 8 cuadras Sí Hoy yo soy tremendo hombre Y te mojabas Firme Tremendo hombre Por sacar la cédula Algo de urgencia Yo le puedo pedir Que no me interrumpan Uy, te voy a robar Mi cédula firme Se me ve el mes que viene Yo estoy de noviembre ¿Puedo pedirle 15 minutos de silencio? 15 minutos de silencio Sí, es segundo Voy a tirar un título Hoy en la facultad El profesor dijo ¿Alguien conoce a Bueno TV? ¿En serio? Bien ¿Y ustedes qué? Conocen a Bueno TV Y como decía recién Somos 400 personas Es momento De dejar tu like En YouTube De suscribirse en YouTube De suscribirte en Twitch De seguirnos en nuestras redes sociales Que como son Sonsol Guarda con estos Con W Tanto en Instagram Como en Twitter Como en TikTok Y a Bueno TV Del canal entero Tanto en Instagram Como en Twitter Como en TikTok Perfecto En 25-30 minutos Viene Juaco de Piedra Blanca Y tenemos que llegar A 200 likes Que estamos en 121 Así que en este momento Procedan Listo Muchas gracias Bueno, el profesor dijo ¿Alguno conoce a Bueno TV acá? Y yo dije Yo trabajo ahí Mirá No, obviamente las chicas Tipo No, vos estás antes Sí, increíble Pero pará, pará Y nada Y me dice Ah, es una pija ¿Sabés que me tenías cara conocida? No me dijiste nada Claro, porque el profe Hace dos clases Dijo Si alguno acá se considera influencer Pero es durísimo Levantar a las 8 de la mañana Y me tocó No, no puedo decir nada 9 de la mañana Levantás la mano Para decir que sos influencer Sos la persona más pelotuda La república No podía No podía decir nada ¿Cuál es el concepto? Para mí el concepto de influencer Es recibir dinero Y o productos A cambio de promocionar marcas En redes sociales Ah, no ¿Cómo no? Si esa es lo que es No ¿Qué es ser influencer? Es que te lo tiene Y alguien te baja alguna data Para mí Por decirte algo Mirá lo que pienso Vos podés tener Muchísima gente Que te siga Que te mire en Twitch Y que Twitch Te retribuya muy bien Eso que vos generás En el stream Pero si ninguna marca Te pauta y te paga Para mí no sos influencer Pero por definición Está cerrado ¿Cuál es la definición de influencer? Y que influencie Precisamente Un tipo en Twitch Santi Que dice Che Me parece que el técnico Es maligni Capaz que entonces Con tu criterio Vale más Que te mire Mucha más gente Aunque no recibas nada Que te mire poca gente Pero te paguen empresas Por ello Sí Es una discusión Muy estúpida Pero yo muchas veces Dije que No sé Si vas a Cuatro eventos De una marca de ropa Y no sabás Si me puedes hacer Influencer Tranquilo Igual Para mí no tiene que ser un tercero De esta discusión Pero es que para mí No tiene que ser un tercero No 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 Yo soy artista Tengo otras aristas Bueno Pero trabajas Yo tampoco Trabajo con mis redes Yo me siento comunicador Ponele Trabajo con mis redes Bueno Pero te contratan Con mi influencer Cuando firmás un contrato Con una marca El contrato dice seguramente A partir de ahora El influencer Entonces te tratan Con mi influencer Entonces cerralor Tú no me tenés que decir Entiendo igual Lo que decís Que no es a lo que te dedicas 100% El primer influencer De la historia Viste que Igual hay mucha gente Hoy no Yo después mañana te lo digo Pero es una persona Muy mala de la historia Hitler Claro Ni el pedo Bueno En la facultad me lo enseñaron No Mucho antes Bueno Si Jesús boludo O sea Todos los apóstoles Esa gente Mucho antes Gente que tenía Seguidores a mansalva Por eso De la revolución francesa Cualquiera que movió masas Claro Pero personificado Como una persona No saben nada Socrates Le de la vida La carta del FIFA Si no quiero Con la fiesta Socrates boludo Obviamente Es un petón El tema es que El término influencer Hoy en día Se utiliza para redes sociales ¿Qué pensás de Newton? ¿No viste que Santi Maratea Tenía una revista? Cortate los pelos Isaac ¿Qué pensás de Newton? Cortate los pelos Isaac Esa es la teoría de la revolución No Darwin Mentira Darwin Que es mucho más que escala De Platón De Platón De Platón La alegoría de la caverna Bien ¿Cómo estoy? Por favor No, pero un pensamiento ¿Eh? Un pensamiento quiero La alegoría de la caverna Ese es tu pensamiento Si, esa es toda la data Que tengo de Platón Pensamiento Acerca de Judas Es malo Judas Para mi es malo Y Depende de cual Hay dos Judas La asocio a algo malo Película Pensamiento de Einstein Toro Toro Albert Toro Toro Pensamiento del Papa ¿Cuál de todos? Del Papa Benedicto XVI No llegaste Del Papa Francisco II Virgen Igual es primero Francisco I ¿Y yo qué dije? Segundo Perdón ¿Hincha de San Lorenzo? Eh, sí Tipazo Pensamiento de Marcelo Tinelli Santi Fenómeno de la televisión Para mí, para mí Toro Ahí dijiste algo En lo que me quiero tener Cuando hubo una celebración Pero no te das cuenta Que está bueno la dinámica Y se están riendo Ya seguí Pequeno paréntesis Hubo una celebración De influencers en Argentina Y Santi Maratea Llegó una remera Que decía Tinelli no es influencer Y en realidad Seguramente a través de la televisión Tinelli llegaba Mucha más gente De lo que puede llegar Cualquiera de los influencers Modernos Y de moda Hoy en día Eso no fue un evento Eso sí fue un evento Pero fue los Martín Fierro digitales Bueno Y por eso fue el quilombo Porque estaba Marcelo Tinelli Como Para ganar algo Invitado No Como nominado Ok, no importa En cualquier caso Obvio Santi Maratea Se refería a influencers En redes sociales Bueno, está Y el profesor dice Ah, pero cuando yo pregunté No dijiste a nadie Diga, no, profe Mirá cómo nos fuimos, verdad Me da vergüenza Y nadie Empezamos a hablar todo Y hablamos cinco minutos Con el profe Pero qué, boludo Y me preguntaba cosas Tipo técnicas Pero por qué preguntó De Abueno TV Porque estaba Las diapositivas eran De influencia De marketing De todo eso Bass marketing Todo eso Y nada Y estábamos hablando De streaming justo Y dijo eso Si alguno conocía Abueno TV Me dijo Ah, sí Yo los miraba No sé qué Y después Y después me tiró Sí, igual Twitch y todo eso Tipo se va a terminar Yo digo Pará, profe Es mi laburo Madre Vamos a ver Nos va a dar clase Una diapositiva En unos años Pero, no, estuvo bien Estuvo bien O sea, fue raro el momento Pero está El profe Aparte El profe me dijo Ahora te voy a buscar No, no me busqué ¿Y por qué dijo Que se iba a terminar? No me busqué No me busqué ¿Por qué argumentó? ¿Por qué pensó Que se iba a terminar? Por un tema De Amazon Y de eso Pero bueno Surgirán otras plataformas Claro Eso Lo querés llamar Lali Muy bien Muy bien Muy bien Todo bien entrado Es como todo Todo ha tenido una evolución A nivel digital Yo para mí Se hizo MSN El MSN se hizo Facebook El Facebook se hizo Fotolog Bueno, leí al revés A ver Que sí, que van a haber Otras plataformas Claro No creo que Twitch O sea, Twitch es la más grande Y la que lleva más años Pero bueno Yo creo que Si siempre han aparecido nuevas Aparecerán más Uno puso del profe Se va a terminar Porque aquí viene en Punga Buenísimo Ay, me dijo que me iba a mirar Yo iba a aparecer una diapositiva Me muero Lo que siento que a nivel digital Quizás tiene Pero es discretísima la competencia O por lo menos Debe tener el 98% Del consumo Es YouTube No, no se puede streamear YouTube No, no, no por streamear Digo, por lo que implica YouTube plataforma ¿Con qué le compite a YouTube? Ah, no, YouTube lo más grande Ah, YouTube lo más grande Lo más arpado No existe Porque alguno te puede decir No, Instagram ahora tiene TikTok Spotify te van a decir Que tiene otra plataforma musical Eh, vieron el No sé que era No era un papa Era como un profeta No sé, bueno Alguien que hablaba de la religión Que lo mataron en vivo, boludo Que lo apuñaron en vivo hoy ¿What? ¿En dónde? No sé, en un país de la concha de la madre Alguien que me ayude ahí con la data No, si lo habían visto Está bueno para hablar El loco está hablando Y viene uno con cuchillos Y bla, bla, bla Yo no sé dónde fue eso Pero sí sé que está cada vez más complicado En Sydney, en Australia Australia, sí Australia No, durísimo, boludo Estamos, el mundo está Igual para el lunes muy gris Vamos para otro lado Vamos para otro lado Ayer se fue Damián de Gran Hermano Perfecto Estaban todos nominados, ¿no? No, no Pero muchos Furia, Coty ¿Qué hijo de puta? Emma Pero era voto positivo ¿Quién querés que se quede? Sí Y Furia fue la primera a quedarse ¿Entraste de vuelta vos? Ayer vi Yo qué sé ¿Cuánta gente hay? ¿Son 15 todavía? Yo estaba mirando la final de la Champions League de América de Básquetbol 15 Flamengo Y cada tanto Sophie gritaba ¡Vamos! Porque es tipo tal Se quedaba en la casa No, ayer Me quedé en lo de Nani Y estábamos mirando Y viste que empieza a las 10 Y a las 11 digo Vos ya vengo Y me fui a jugar al Mario Bros Tiene una maquinita de ella ¡Buenísimo! Maquinita Maquinita Buenísimo Buenísimo ¿Qué Mario? ¿El Mario World? Super Mario World Me quedé a la mitad No me puedo pasar el juego de mierda Pero lo amo Me gusta ir a la casa a jugar al Mario Y a vivirla de ella también ¡Ja ja ja! Y le paso la verdad ¡Vos pará! ¡Felicidades! Ah gracias ¿Hoy es un aniversario? Hoy hace un año empezamos a hablar Perfecto O sea, hoy hace un año nos conocimos Perfecto Jugaba a Liverpool con no sé quién El hermano de Nani Sí, en el Palermo Ahí va Apareció Half Mare Era él ¿Apareció? Sí Prima, contale a Nani lo que te dije en aeropuerto ¿Viste? Mare me dijo que se había encontrado con uno Estaba mirando el programa Y que contaste un quilombo de la escuela Estaba muy mal de la cabeza Mare Y le dije 100% tiene que haber sido Half Mare Que aparte me consta que nos mira En los tiempos libros que tiene Hace 12 horas estaba viendo ¿Y ahora dónde estará? Mi hijo que se iba a Colombia ¿Y usted está mirando de Colombia? Sí, algún amigo Que no llegue a fin de mes te pido Uno Ará, bro Por suerte son exitosos Ará, bro No, no Acordate que cada vez que decís Bro, se está leonado Sí, Lali, no, bro No, no Un día esto va a decir mano Sí, sí, pero No pasa nada Bueno, aparecí en la página millonaria Dos millonarios Ah, lo vi No vayas por la boca No No vayas por la boca No podés ir más El otro día en Twitch Dije que para mí Que fui a las dos A los dos estadios Como visitante Para mí River había cantado más Ah Y eso le hice clip En realidad el clip Era hablando sobre Que no nos pudimos entrar bombos Pero obviamente metí eso Y metí hashtag River Te gustaba, te gustaba La buscaste La buscaste La buscaste, pillo Y me subió Fravigol Me subió la página millonaria Aparte todo recortado, ¿no? Para la mierda Pero bueno Y algunos ponían tipo ¿Viste quién es? No sé cuánto Uno puso ¿Viste marronazo? Pará 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 Me filtró Me filtró a esta Me filtró a esta Me filtró a esta Me está rompiendo la bola Tal cual Tal cual Estuvo bien Defendiendo a los demás Sí ¿Qué? Humo Claro, no me saqué fotos Vos, qué vergüenza Qué vergüenza No, qué lástima Qué dolor lo del líder Pula ayer Solo uno muerto Y el Arsenal Vos lo pusiste perfecto El Arsenal con H ¿Qué es eso? Eso, eso Sí, sí Ponerles acá al igual Por la duda No, dejalo tranquilo No pasa nada Qué sabés ¿Qué se enoja Pederol, boludo? Pero no hay que se enoje Pederol, pajero Es que te lo detecta a YouTube Y te lo puede bajar Tarado Tenés razón Qué me importa Pederol Que viene a España No tiene idea Ni siquiera que existe Uruguay, boludo Cómo no Eso es chico Cómo no De la concha bien de su madre Vamos allá Vamos, Jalz Vamos, Jalz Vamos, Jalz Vaya filtró José Fuerte, gran, tío Aúl paleti ¿Vas a saber? Los chesos vienen Dentro de la gente El duro Porque el gente lo pide después ¿No? La gente no para Los jugadores no paran Por gente como ustedes Que vienen a ser esos tontos Sí, me Esto es cierto Por gente como un tonto como ustedes Y después la gente no para ¿Eh? Mira que vamos a quedar pillos Se piensan que somos boludos ¿Eh? Y no, Jonsejo Vienen a romper los huevos acá Vayanse Que acá viene gente a pedir fotos ¿De verdad? Claro Para mí estuvo perfecto Pos firme ¿Puedes la foto de ellos? Tal cual Por culpa de ustedes Después hay gente que no para Exactamente de ellos ¡Corne Leone! ¡Pero la mandé yo! ¡Niki! ¡Niki! ¡Andate a la mierda! ¿Dani está? ¡Andate a la mierda! ¡Andate a la mierda! ¿Qué pasó? ¡Jerceros ahí! ¡No! Esto fue épico ¡Qué hijo de puta! ¡El jefe tomando la comida a mi Como que era el torcero! ¡No! ¡Está muy bien! ¡No niema! ¡Está muy bien! ¡No! Pero no le podes hacer eso A un juego personal ¡Ay Dios mío! ¡Estás rompiendo las voces! ¡Vos ves un fotoño! ¡No! ¡No! ¡Buenísimo! Pero sacate la compuna Y después le agregás el filtro En todo caso ¡Claro! ¡Claro! Muy bueno Che Muy bueno ¡Ah! Bueno ¿Qué más loco? Nada ¿Vieron lo de Sebastián Domínguez? Sí ¡No! Increíble Perdió dos partidos De las mejores Pero viste lo que le preguntó No ¿Quién le preguntó a ver? A ver pone Yo no sé Para Para que ahora ve yo no puede No Muy bueno Increíble Yo leí que Decían que pone En ESPN Él hablaba como que era un fenómeno Y perdió dos partidos Pero en ESPN Ya sabemos lo que pasa En F90 Le daba Claro Le daba palo a Scaloni ¡Burro! Un burro Un burro ¡Un burro! ¡Está haciendo mingas! ¡Burro! 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 No ganó nada en su vida Juego a la selección Pero Podés poner eso Pero jugaba a la selección argentina Hasta el 2019 Sí que no pasaba nada Que no pasaba nada Bueno Juego a la Ocha Costa A la coche Vilo jugó ¿Qué músico sería El equivalente a jugar en Vélez? Para mí FMK No O Likila No No Jugar en Vélez De ser No Paco Moroso no 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 seas burro ¿Y qué? Decime ¿Y de lo que escuchás vos, boludo? No No ¿Qué hacen eso de esa cosa? Sí, boludo Alguno de esos Louta Sí, es Louta Louta es Vélez Louta es Vélez Sí ¿Pero quién dice Louta? A ver ¿Quién dice Louta? Mateo Louta ¿Qué hizo Louta? Mateo ¿Hizo la Bizarrap? Porque le dio un beso a Bizarrap Ponamos solo el audio, Bello Porque esto Hizo la Bizarrap Y después salió en la Sociedad de la Nieve De 5 minutos Lo dijo el jejo Dale A ver Son tortugas Sánchez Yo te voy a dar un nombre Es un periodista partidario ¿Está? Cero filtro Hay jugadores que no pueden jugar en Tigres Son tortugas Sánchez Yo te voy a dar un nombre Sánchez Mino Es una tortuga No sé cómo puedo jugar en Tigres No sé si ¿Quién? Bueno ¿Qué le verás vos? Valoro tu orgullo Para agarrar este equipo Porque Viéndolo esto muerto La verdad que Si jugar un técnico No va a agarrar No va a agarrar El equipo Te digo No te echo la culpa a vos Ya lo venimos viendo A estos muertos Que son Son unos muertos Increíble ¿Cuál es la pregunta? Claro No hice ninguna pregunta ¿Cuál es la pregunta? Se ríe el Seba Pobre tío Pobre tío No, pero bien se rió Se rió Pero es gracioso Lo que dice Además el pibe No pregunta nada Solo los muertos Estos muertos Hijo de puto Hijo de puto Ah bueno ¿Y qué más? A ver, a ver, a ver Vamos A proe Psicología con 9 Bien perro Bien perro ¿Vos fuiste a la cancha? ¿Dónde jugaron ustedes? Ayer Contra ganó La campeonata de Cito No fuiste ni a pagar Está bien ¿El domingo a qué hora? A las 6 No, no Me desperté a las 4 Y me hizo un mate Ah, pará ¿Qué pasó en tu stream El sábado? Histórico ¿Pero por qué dijiste Que fue histórico? Porque gané mundial 2014 Ganaste mundial Pero igual los jugás Hacen fácil, ¿no? No, no Clases mundial Son malísimos Clases mundial Son malísimos No, no ¿Qué es? FIFA 16 con mods No, historia, historia Y bueno Lo subí a TikTok Y quedó tan bueno Que lo subí y me reí Me reí, boludo Lo viste como 3 veces Mi TikTok Está bueno, ya lo vi Es increíble Ya lo vi Ya te viene Francine y Santi No me quemé, boludo No me quemé Posible suspensión De los partidos de hoy Puso Charquero A ver ¿Sigue lloviendo? Sí, sigue lloviendo Mica Suspendí el fútbol de hoy Pone Nacho Estuve ahí Me dormí el partido contra Brasil Clase mundial, papá Creo que no ¿Duele el FIFA 16? Sí No, es gratis Está craqueado Lo craquearon hace una semana Ah, puede pasar el link Dale Atención Están saliendo todos los parches Todos los días Lo lograron caquear Por suerte Está bueno Está bueno Por fin, por fin Nueve años después Sol Sol Te leo tuit de Charquero Atención En este momento Se analiza la posibilidad De pasar los dos partidos De hoy para mañana Toda la información En Carve Deportivo Hay Champions mañana Charquero Respeten un poco Charquero tomó decisión Ahora este es el momento Que perdemos a Lali Por 15 a 20 minutos Eh... ¿Y Juaco? Ya viene, viejo Espero, ¿no? Ven, Juaco Ven Vos, todo butaca Le estáis horrible, eh ¿Eh? Todo butaca Le estáis horrible Contá, contá eso, boludo Contá un poco Primero que sabés ¿Qué te quedaste dormido El viernes? ¿Qué pasó? Sí Y sí, sí O sea Nos despertamos antes De que salga el barco Pero no llegábamos Estábamos nosotros Núñez Y luego Claro ¿A qué hora sonó tu alarma? No, la alarma sonó a las 7 Pero nosotros no sonamos a las 7 Uh, ¿a qué hora te levantaste? O sea, ¿a qué hora abriste los ojos? 8 y 12 Uy, durísimo Salí media Imposible Este... No, la experiencia es buena O sea, lástima de perdido Pero como por eso sí El estadio muy lindo Imponente Es muy gris Sí, es muy gris No sé si hay algún hincha de arriba Pero es muy gris Estaba a Agustín siempre O sea, es un estadio histórico Y... ¿Pero eso porque puso plata más Para pitarlo de gris? ¿Y por qué más? No sé por qué lo hicieron de gris Dejalo de blanco y rojo Sí, sí No sé el por qué De que lo hayan hecho ¿Y a la marca? ¿A qué le importa? O sea, ¿por qué pidió eso a la marca? El changuito, no sé Pero está Después, bueno Me sorprendió No sé si para ahí o para mal Que hayan butacas Porque nosotros estábamos en una popular Eran todos butacas En realidad es un poco más cómodo Pero al momento de querer pararte Capaz que te rompa un poco los huevos En esos partidos no me has parado Pero tal No sé cómo lo viven ellos El local Son los ellos Y... Y después tal Hicimos dos horas de prueba Y obviamente Ahí la hinchada Se me ha explotado Y después, bueno Es posible Contra 80 mil personas Encima Mucha gente No tenía bombo No tenía nada Como para que te guíe, ¿viste? Y no, impresionante O sea, lo que yo dije Que cantan mucho más que boca Eso sí ¿Vos estás, boludo? Sí Y eso que vos fuiste un octavo de final Sí Y cuando cantan todos Te retumba, boludo Pero mal Los bombos de River suenan muy bien Pero no es que no tiene bombo, River Tiene 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 y están adentro del estadio No sé si son de la barra No, la barra no puede entrar, boludo No sé si son de la subcomisión, digamos De hincha O si son de River mismo Pero vos entrás al estadio Y ya están ahí los bombos Nosotros no entramos tres horas antes Claro Ok Después nada La salida Yo decía una hora Yo pensé que íbamos a estar una hora y media Una hora y cuarenta y cinco Como en la boca Salimos incluso antes de la hora Bien Por suerte Bueno, después un intercambio de palabras Con un hinchado Un amigo de River Ahí Fuyendo por una pisa Sí Pero todo futbolístico Ah, bien Pero amigo, amigo No, no Pasó una foto y me dijo cosas Y yo le dije cosas Y siguió Y yo seguí Bueno, querido No me rompas ¿Pero qué te dijo? Me dijo culo fácil Y yo le dije Dale, descendido Hacían la rápida Ah, tú bien, tú bien Vos en pleno Núñez Sí Jodido No pasa nada No pasa nada No pasa nada Capaz que en otro lado pasa No, no, en Núñez no pasa nada Y en la pieza de sushi Te puede caer Vos, fui a un restaurante Todos hinchas de arriba Yo con las cosas nacionales Nada O sea, así tiene que pasar Claro Muy dejé de que te digan algo Estás con tu novia Claro Pero poner eso en la boca No lo hubiera hecho No, no Pero nada Muy, muy tranquilo Ahí Y nada Linda experiencia Bien Tema partido Allá y ya Borramos ese No ¿Fue offside? No No, no fue offside O sea, yo lo vi en el momento Y mando un mensaje automáticamente Porque ahí tiene wifi En el estadio River Ah, bueno Y sí Y mando un mensaje al grupo De unos amigos En el nacional Y le digo Vos No era orse Porque claro El gol viene de una jugada El gol Está bien que haya sido gol No está bien que se haya cortado La jugada nacional Aparte boludo De 20 jugadas Te cortan Dos como mucho Porque nunca Siempre dejan de ser Es raro Sí, sí, sí Fue muy raro De hecho el Leinman Tiene que levantar Cuando termina Claro O sea, tiene que estar Demasiado seguro Como para anularla Y bueno No sé Fue muy raro Y después el segundo gol Bueno, viene de una pajereada Entre Lozano y Galeano Que deben estar De la llana monumental Pasándose la pelota todavía Y después bueno En la contra Obviamente Colidio si bien se apoya En la espalda de Cairus Es obvio Esa falta no te la van a cobrar nunca A menos que sea en el medio de la cancha Ahí en ese contexto No te la van a cobrar No, ahí a la línea no te corres No, ni en pedo Pero en sí El partido nacional Para mí no estuvo tan mal O sea Era para 1-0 Tuvimos hasta para empatarlo Varias veces Bererro Estuvo dos ahí Después en el segundo tiempo Atacamos bastante Yo creo que acá Le podemos ganar Me tengo fe Y tal, después bueno Lo que decían por lenta El pasto monumental La pelota va Increíble, ¿no? Como No tenés Medio pozo Vos mirás al jugador Y no tiene momento Para pensar Qué hacer en la pelota O sea, la tiene Y ya tiene que saber Qué hacer antes De que le llegue la pelota Porque vuela Vuela, es impresionante Si, recuerdo Decía algo De que el pique Te dejaba la pata en el pecho Sí Y claro No solo eso, ¿no? Si no que tenés A los jugadores de River El que sabe El físico, boludo Pa Los 90 minutos Están al pal O sea, la agarraba Mauricio Pereira Tenía tres arriba Tres que hace dos minutos Están en el otro área Pero igual eso del físico Más por una cuestión económica Bueno, sí puede ser Que sea por la económica No, y después también Y después la diferencia De planteles, ¿no? O sea, todo el respeto Para Gairu, Santander Y todo lo que quiera Pero en River Al hacer un cambio Era la Cini, boludo Andala con Chalabra Largo, Bolívar, Cini Sí, sí Y Craneviter Craneviter Lo de River Lo odia Craneviter Pero es Sí, sí, Craneviter Dámelo O sea, qué hace con eso Dámelo, sí, no Y a vos entró Jerez Recoba Sí, yo lo amo Jerez Recoba me llevó re bien Lo amo Jugadorazo Jerez Recoba es el que menos le caigo Pero no sé Santander Que tiene 35 años Yo te dije Es horrible Guaraní, Paraguay No, no, no Y Cabanito no lo puso Me sorprendió Para mí era para jugar Es más que Santander Lo puso Santander Para que cabecee Podía haber entrado Él o Cabanito Pero el tema Es que no le tiraba un centro Por lo menos Cabanito Podía correr Podía presionar Carneviter sigue caminando No tiene ganas de correr El tipo No sé por qué le pasa Le robaron asistencia De veré De veré Si hace esa asistencia Es un buen partido Pero Aparte tiene todo el tiempo El mundo y la calza Para el costado Sí, con la ganilla Le pegó me parece Sí, no la tiró Y después tiene Así como tiene esa muy mala Tiene una muy buena Que es un tapagón de Armani Sí, que se mete ahí Si la picaba Se desvanece Pablo Díaz Y se sorprendió a Pamí Sí Pero está bien Pero lo dicho O sea, futbolísticamente Para mí Nacional Obviamente No fue mejor Pero siento que haya sido Muchos escalones por abajo Ni a Pal Para lo que yo esperaba O sea, yo creo que vos me decías Vamos a perder 2 a 0 Y el segundo gol va a ser El minuto 95 Con todo Nacional en el ataque Te decías Mirá Bien Dentro de todo No, yo creo que también El gol a los 14 minutos Aparte de la nada O sea Sacando que no Que el Lord se me ha cobrado Es un gol de la nada De 30 metros ¿Viste la cumba de la pelota? Y mata el partido O sea, ya Sí, no, está ruina Psicológicamente ¿Estamos hablando del volumental? Sí Bueno, está arreglando Que se suspendió la fecha confirmada ¿Se suspendió? Vamos Así que Bueno, vos claro Yo no voy a ir Hoy me quedo Mañana me voy más temblar ¿Qué? ¿Mismo horario entonces? Mismo horario Los dos partidos de mañana ¿Pero qué es? ¿Por eléctrica? No sé ¿O por lluvia normal? No lo sé ¿El primer jueves del miércoles? Rami y Soria debes saber Porque habló con Álvaro El presidente de la mesa Rami Che, volvió a aparecer La oveja tricolor, boludo O yo no lo vería hace muchísimo ¿Dónde está? ¿No es Shianca 1899? No ¿Ah, no? Y bajaste Fuerte Sí, ese es el, boludo No, la oveja se llama Shianca Shiancal Perfecto Con G, todo junto Sí Es la táctica de Micheles También es una locura Pero que marca el River No, el de Villagra 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 solo Y Alejandro Alejandro con otro partido No, no, tal Igual para mí Barco y Corío Tienen que jugar Hoy se define un grupo De Argentina, ¿no? Bueno, esta es la semana Racing juega mañana Boca juega mañana Boca que el único partido Le pedí en la historia Que gane, lo pierde Pero hoy juegan Tras estudiantes Estudiantes tenían Nuestro mismo punto Hoy juega Hoy se define el grupo De argentinos El otro Argentinos Barracas Argentinos Barracas Independiente Talleres Independiente Rivadavia Vélez Instituto River Y acá Vamos Talleres Sí, pero ahí el grupo Vamos al empate de argentinos Si empatan argentinos Clasifican los dos Sí, por eso Vamos al empate de argentinos Ustedes dependen de gente Para clasificar Tiene perder Boca Contra Tiene perder estudiantes Boca juega Ya te digo Boca juega contra Godoy Cruz En la boca Nosotros jugamos Con Belgrano allá Defensa juega de local Contra Neubel Y Lanús estudiantes Que Lanús No le gana estudiantes Nosotros Creo que Creo Creo Que dependemos de Boca Y defensa justicia Tenemos que ganar Y que ellos dos No ganen Pero el asunto es que Cuando ahora Yo estaba mirando Juegan argentinos Barracas El jugador argentino Que pase mitad de cancha El tema es que Yo me pregunto En serio Porque acá el primero Va con el cuarto Del otro grupo Claro Ahí está la motivación Para argentinos 1-4 Y aún perdiendo Barracas Bueno, Barracas Puede quedar afuera Porque Barracas Tiene más 5 Si Independiente Gana por 2 Lo saca ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A mí me hablas? Sí Que argentinos Está muy tranquilos Porque tiene más 11 Para, para Que no estoy encontrando Acá Argentinos Entonces puede ir A buscar la victoria Si tiene más 11 puntos Vamos a pagar Porque la gente no sabe Puntos 25 argentinos 25 Barracas 24 River 23 talleres Pasan 4 por grupo Pero Vélez E Independiente Tienen 22 Exacto Sí, así que Independiente Si gana Clasifica Porque sacaría talleres Si gana Independiente Clasifica Exacto Eso es un mano a mano River Pero el tema es así ¿Vélez contra quién? Vélez contra Independiente Que va a último Independiente Que hizo 8 puntos En 13 partidos Independiente Regalado Claro Pero la manera ¿Cómo? No hay chance Y Kichipatria Kichipatria El Kichipatria Penado Naya ¿Qué más Lali? No, no Que El tema es que Para que Para que A ver Lo que quiero decir Es Argentinos Y Barracas Estoy pensando Cómo no sería Un empate Cantado Y en realidad Hay muchas maneras Para que no sea Un empate Cantado Porque argentinos Empatar o perder No le va a cambiar Mucho Entonces no tiene Por qué salir A empatar Más allá de que El otro es Barraca Que sabemos Todo lo que significa Bueno Barracas Puede quedarse afuera A ver No, no No puede quedarse afuera Si gana Si gana Vélez Si gana Vélez Y gana Talleres Y gana River Y Argentinos No, Talleres no puede ganar Talleres con Independiente No puede ganar Por eso boludo Puede ganar Y gana Vélez Exacto Vuelvan a la apertura De clausura Sí, no Es una fija Toto Es una fija Porque además Te hace sentir De que vale menos Y en realidad Es un campeonato Esto es terrible ¿Esto te clasifica a copas? Esto suma para las anuales Sí Y bueno Y el campeón clasifica Este Bien Bueno Vamos a levantar Un poquito Un poquito de todo Te puedo pedir un par de temas Bello o ya te ibas Son Sol Bueno Vos Toto Que lo preparaste A ver Me podés decir Alguna canción Que a vos te predisponga Para darlo todo Que te la suba Y que te apasione Hay una canción en particular Que yo la empiezo a escuchar Y siento que soy el mejor En lo que vaya a ser Tirar el título O sea, pues caminando por la calle Y me tengo que agarrar las piñas Y le voy a ganar O sea, el que sea Perfecto ¿Cómo se llama? Mírenme ahora De Mike Towers El maldito Miguel Torres Bien ¿Ya la intro? Yo me hice reír al lancar Dice El disco Easy Money es Todos estos cabrones Como yo quiero Ese Ese es El que tiene él Con un bebé Debe ser Si tiró barrones Bueno, va a él tiras Siempre No, Easy Money es el otro Este es el blanco Y negro Este tiene portada ¿Cómo se llama el tema? Easy Money es el de la playa Sí Escucha Escucha Sí Sí, me cago a trompar De hecho me voy a subir ¿También te entras a la velada? Sí, 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 sí Qué dolor Claro Claro O sea Sí, 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 sí Podés Son Sol Una canción que te predisponga a darlo todo Y no hace falta que lo diga, ¿no? Y capaz que sí ¿Cómo se llama? Llenos de magia Es muy bueno Aparte la tengo re quemada Pero no me aburro nunca Escucharla y siempre me invita a darlo todo Y mi selección está mal ¿Qué tiene la noche de Chacho Ramos? ¿Qué tiene la noche de Cómica Virtud? No la tengo, no la cucheta Solo sé eso ¡Te canta el Chacho! ¡Usa Pukai! ¡Usa Pukai! Buenísimo para mí, calor de la cabeza Con el sabor de la campana Hasta Barrero, los plantes son una buena tía con la canción Hay una ciudad que duerme en el sur ¿Eh? Que envuelve mi cuerpo en la mágica inquietud ¿Qué tiene la noche de Chacho Ramos? El campanero ¿Qué tiene esa banda que te toca el corazón? A partir del segundo nueve ¿Qué tiene cuando suena una cadencia misteriosa? ¡Santi Sabri! ¿Viste Sabri? ¡Susita que se vuelve pegadosa! ¡Que se vuelve contagiosa! ¡Temón! ¡Temón, Lucía! ¡Claro! ¡Lau! ¡Temón lo escriba! ¡Bien, Lucía! ¡Bien Sabri! ¡Abus! ¿Sos Agustina? ¡Enso! ¿Para qué escribís, Enso? ¡Landraso! ¡Tremendo, güey! Contexto, domingo ¿Estás ordenado en tu casa, doctora? Y suena ese tema Suena ese tema Me encanta esta canción Yo voy a subir el volumen a todo para que lo disfruten ¿La mona Jimena o no? No, es Sonda Sabanera Ya se viene, ya arranca Yo soy el campanero Soy de la costa de Colombia Y en todo el mundo entero ¡Qué bueno, boludo! ¿Sabés por qué te pregunto esto, Sonson? A ver, ¿por qué? Te pregunto Porque cuando algo nos apasiona Como por ejemplo, a mí esta canción Merece que lo demos todo ¿Estás de acuerdo? Absolutamente Claro que sí No hay nada más lindo ¡Oh, my God! Que darlo todo Y que disfrutar de manera intensa Las cosas que nos gustan Por eso Vitale nos invita a celebrar Este tipo de experiencias Dándolo todo Mirá con todas Mirá con todas Ya están pronto y preparados Disfrutar experiencias en las que lo dimos todo Disfrutando con el mejor momento Con el mejor sabor Exactamente Y nos invita a probar en este caso La Vitale Pera jugosa Flaco De Pera no existe De Pera no existe De Pera no existe De Pera no existe Estamos cerca de la llegada De la figura de la semana pasada Bueno, voy a deslizar un temita cortito Por lo menos antes de que llegue Joaco Vive en Miami Estamos... Porque ahora ya llegó Mica Y tenemos que empezar a modernos de verdad Para el asunto del 26 Es Joaco de Pera Blanca Por si no me conocía Si, si, si Pistolita, pistolita Quiero ver las preguntas Que le hace el año a Joaco Esta noche de travesura Vamos a parar con esa parra No, hoy está con ustedes No, 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 no Yo escucho atentamente Pero hoy les he rechazado a ustedes ¿Qué? Ve yo en la nota Tenés que poner 375 mil veces esta canción Mi buena canción, boludo Hoy para Yo pido compasión para mi amiga En personal Micaela Fejir Que trajo la medalla de bronce Al país Y está sin dormir Mañana para mí lo... No, no, no Pero no viene por Mica el tema Ah No se escucha, pará De vuelta Hola Sí Ahora sí No hicieron nada Mientras yo no estuve de esta Hicimos Te estábamos esperando No te íbamos a bajar afuera No, es que no tenemos mucho para hacer, Miki ¿Qué dijiste? Que no te íbamos a bajar afuera La cosa es así La cosa es así La cosa es así Este... Es altamente probable Que consigamos Refrescos A través de los amigos de Coca-Cola Mirá vos Que nos van a estar abasteciendo De bebidas Bien, bien Aguante la coca Coca, Diego Yo en este lado No, estábete Siga Vitale mirando Yo estoy hablando con Con McFly Por el tema de los panes Bien Lo va a poner No, me pasó No se entrega o no se entrega Me pasó un presupuesto Que está muy interesante Muy interesante Porque no lo vamos a conseguir Más barato Que haciéndolo en la panela Y ya no Hay que comprarle a McFly ¿Está? Eso parece que pinta bien Lo que me pasa a McFly Yo le pedí un presupuesto Estimado De 75 personas Está bien Para bajar el hoyo Y le dije Le dije 150 tortugas Y 150 porteños Más o menos Dos chorizos y dos hamburguesas Por persona Fue lo que más o menos Habíamos hablado Sí A eso hay que sumarle La compra de Las hamburguesas De los chorizos Y de los condimentos Hielo Sí, hielo Que no sé exactamente Qué nos brinda el lugar Que Mica había preguntado Pero me olvidé Me olvidé yo también Entonces Ahora hay que empezar a ver Definitivamente Cuánto seríamos Y establecer el precio Del ticket ¿Se fue por Piedra Blanca? Ahora sí El tema es cómo hacemos Para la organización De No sé ¿Del dinero? Estoy perdido Estoy un poco desorientado Me gustaría que me ayuden a pensar Eh Yo ahí no puedo pensar No, no Vos no tenés que pensar Amor Amor Armamos ¿Cómo le dijiste? Amor Respetá, ¿no? Que respete Blu Son una mierda Blu Blu What? Me hacés reír de nada ya No se entiende nada Vos no tenés mamadera Lo que pasa A mí me da gracia, blu Te juro que me da gracia Aquel también Y este también Ya entré Ya entré en una En una tapa Que son los No, yo vi un ticto Que decía Una pregunta Para alguien Que era Vamos en tiktok Le decía Favre Le decía Lo último es que tuvo sexo Sí, sí A mí me dijo que era más vago Y sos el más vago Son factos Son factos Entonces No, me gustó Que me nombraron Te cagaste igual Te cagaste en el tiktok Sí, te cagaste No, porque los tres Me hacen reír mucho Igual a mí me costaría También responderla Eh Me costaría mucho No sé Bueno, pero para No quiero perder el foco No quiero perder el foco Este Vamos a hacer así Vamos a hacer así Viking ¿Estás en el chat? No, se fue a mirar de Chelsea Porque si no La peña de Chelsea ¡Sí! ¡Llegó! Está en la puerta Me la abriste Ahora leí que está lloviendo Bueno, pará Miki Ahora cuando vaya para allá Decime Si podés fijar el chat En el chat El... Concentrate El link de Whatsapp Sí, perdón Se me fue la bocha de mierda Si podés fijar en el chat De YouTube y de Twitch El link de Whatsapp Del grupo Ya está fijado Estoy cansado, jefe Estoy cansado Tengo 48 horas sin dormir Mañana lo vemos Abus, Abus Vos dale Notable, gracias Pero está ahí el costo ¿Estás fijado? ¿Dónde está fijado? Recién lo iba a sacar Y no sabía que era Ahí era el número El... No, no, no El grupo de Whatsapp nuestro Por eso Yo lo hago, Lari Yo lo hago Quiero que los que están mirando Se puedan sumar al grupo de Whatsapp Yo lo hago Porque por ahí vamos a organizar el evento Quien escribe más de 5 veces Eliminado No, no, no Olvidaste Termino el programa de hoy Y cancelo la posibilidad De que todos puedan escribir Para empezar a organizarlo Y hasta el 26 de abril Cuando se lleve adelante La describe Está en el grupo, Sonsor Ya lo fijé ¿En qué grupo? Bueno, buen hombre Ahí está Eso mismo No lo puedo fijar Yo no sé qué hicieron Los moderadores Que no puedo Llegó la cabra La gente va a poner ¡Bee! ¿No se escucha? ¡Bee! Eso es el grupo Eso lo entendí Ese es el grupo de Whatsapp ¡Hola, Frankie! Te extrañaba Puyi Tanto tiempo Ah, Puyol está Sí ¡Puyol! ¡Bee! Así que nada Todos invitados a sumarse A nuestro grupo de Whatsapp Donde vamos a llevar adelante La organización del evento Celebrando nuestro primer aniversario El próximo 27 de abril En ciudadfutbol.uy En Instagram Vayan a seguirlos también Viernes 26 de abril Y a partir de las 8 Probablemente ¡Bee! Juaco from White Stones If you don't know me ¡Ja, ja, ja, ja! Eh... Es Juaco de Le Pera Blanca Por si Bien, perfecto White Stones Bueno, nos quedamos en silencio Pasa nada ¡Uh! Pon el tema que retoma en la casa Bajé, eh Bajé, 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 bajé ¿Cómo viniste de negro, eh? Pero no fuiste a recibir al brother ¿Tenés que y vos? ¿Quién es amigo de él? Todos nosotros Es amigo de todos nosotros Es amigo de la gente ¿Quién tiene vínculo estrecho? Yo es la primera vez que lo veo personalmente Estoy emocionado al respecto Todos, todos Yo lo veo en la brecha ¿Y quién hizo el contacto? ¿Quién hizo el contacto para invitarlo? Eh... Dani Ok ¿Qué edad tiene? Te preguntaré ¡Veremos! Tranquilo Estoy nervioso Tranquilo ¡Ja, ja, ja, ja! No me siento No me siento Te sacamos de tu zona de confort un poco ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Es familia, claro No es amigo, es familia Desde el conocimiento Clarison Sol Eh... La pregunta que te va a hacer es Eh... Posición favorita ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no porque soy periodista ¿Viste? Desde el conocimiento total, eh Sí, no, total ¡Ay, Dios! Te pido disculpas, eh Pero, perdón ¿Qué hijo de... Y me voy a tener que levantar la silla a 4.47 Porque me metes que levantar completo, eh Te pido disculpas Pero no por vos No por vos No por vos Por favor ¡Ja, ja, ja! Y bueno, dale Hay que agarrarse de cosas ¿Él es influencer o él es músico? ¿O él es músico o influencer? ¿Qué primero? Las dos Veremos Yo tengo... Eh... Ambas Es un fenómeno 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 ronal ¿De redes sociales? ¿Pero es tipo Tomilicio o más? No, no, no Mucho grande Mucho grande De Top de Uruguay Pero, pero... Top de Uruguay ¿En qué sentido? En todo Top 10 de TikTok de Uruguay Seguro ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Cuántos, cuántos followers en TikTok? Y tiene... Tiene toka, capaz No, no, no Menos, menos Ah, sí, pero es un fenómeno ¿Pero me voy a cagar de risa Como con Tomilicio? Sí Sí, es un fenómeno No Es el hombre de momento Lo vas a entrevistar vos Y Sandy se va a ponerte Sí, se va a tener buena Lo va a ponerte Llegó mi compañero ¿Qué haces, perro? Saluda Menos, menos Hermano El Juaco From the White Stone Sí, sí, sí Poné el tema acá Por favor En loop En loop Hasta que... ¿Cómo le va? En el estudio estadio Eduardo Corleone Fuerte el aplauso En las casas Y en el estudio Para Juaco Juaco ¿Cómo andas, Juanquito? Ahí tenés mi Auris Ahí tenés tu micro ¿Cómo andas, querido? Sí Bien, bien Gracias por la invitación Por favor Por favor ¿Cómo te trata Primero el lunes lluvioso? Bien, bien Tranquilo, tranquilo Bien ¿Te coloqué la chapa, Juaco? Sí, sí Sí, había una buena lana Sí ¿Cuánto había? ¿Seis meses de laburo ahí? ¿De qué? Del pelo Sí, sí Me lo había dejado largo Y está ¿Puedo hacer una metralleta De preguntas cortitas? Sí Estamos por el contexto Totó a Nacho Santi y Lali Lali Desconocimiento Casi total De mundo redes Y mundo música No manejo TikTok Entonces soy un ignorante absoluto Ahí empezamos Capaz que te cagas de risa Con alguna de mis preguntas Pero tengo muchas Primero, ¿qué edad tenés, Juaco? 24 ¿Te definís como músico? ¿Como influencer? ¿Como las dos? Músico Sí, las dos en realidad ¿Pero qué empezó primero? ¿La música? ¿O a través del conocimiento Que fuiste generando en redes Arrancate con la música? Primero las redes empezó Primero las redes Y después te tiraste para la música Sí, sí ¿Seguís viviendo en Piedras Blancas? Sí ¿Y si te mudás de Piedras Blancas Vas a seguir siendo Juaco de Piedras Blancas? Sí, sí O sea que ahora viniste Especialmente de Piedras Blancas Con este lunes lluvioso A vernos ¿O estaba por la vuelta? Estaba acá en la vuelta, sí Porque fui al estudio primero Pero O sea, vengo allá Viene hoy temprano Diferencia principal Entre tu perfil de Instagram Y tu perfil de TikTok Me gusta, me gusta Nada, me da gracia ¿Usted quiere hacer Una aproximación Está bien, está bien Perfecto Al entrevistado Dale No, o sea En Instagram es un poco más Más enfocado a la música Digamos En TikTok Subo alguna boludez Y eso Alguna boludez más Que en Instagram ¿Y tuviste algún momento En el que vos digas Acá fue mi boom O fue un crecimiento Sostenido en los últimos No sé Hace cuánto arrancaste Con toda la movida Pero unos años ya supongo Sí Yo arranqué en 2016 Primero subía video a YouTube No más Después Nada Subía poquitos videos Después empecé O sea Entré en artístico Ah, ricas cosas El liceo Sí Y ahí conocí la música Me metí en el coro Del liceo Conocí la música Y nada Después empecé a trabajar Pero claro Yo quería O sea Como que hacerme Un poco conocido Para mostrar mi música A la gente Y tal Y ahí empecé A subir contenido A la red A TikTok Y a Instagram Y empecé Tipo Y un par de videos Se me hicieron virales Cuando era el boom De TikTok ¿Viste? Todo el mundo estaba usando TikTok Pandemia Sí, pandemia Tal cual Un par de videos Se me hicieron virales Entonces dije Bueno, tal Voy a hacer más videos Así Así se hacen virales Y tal Tal cual Fue así Empezaron a crecer Los seguidores Y eso Hasta que salió Opará Ahí fue Opará Opará Eso fue un antes y un después Opará Sí, sí, sí Cami Si podés Si podés ponerlo Bueno, vamos a ir por ahí Antes de entrar Al hit del momento Opará ¿Cómo es? Porque Lo que tuvo este tema Que Nosotros lo hablamos mucho acá Es que Rompiste tanto la bola En los pibes de Miami Que Boludo, yo estaba en el estudio Con tres artistas más Y dije Frenamos Dijimos Llegó el momento De escuchar Los pibes de Miami Con este tema Pasó parecido Yo no me acuerdo Con Opará Con Opará No O sea, yo no había atomizado Tanto, digamos Porque claro, en realidad Yo, o sea Con Opará Era como un poco inconsciente En cuanto a Lo que es marketing Y todo eso ¿Viste? Ni siquiera yo pensé En pegar un tema Digo, ah, no No es que yo pensé En pegar un tema No, simplemente hacía música Porque me gustaba ¿Viste? Sí Entonces, nada Nunca me imaginé Lo que pasó con Opará Pasó y simplemente Ahí me di cuenta Que lo que podía llegar A lograr, digamos Con la música Entonces, desde ahí Empecé como que A aprender un montón De cosas más Y ahora estando Mucho más consciente Digamos Empecé a hacer música full Y empecé a entender Cómo funciona El marketing En las redes Y fue por eso Que yo le hice Tanto contenido A los pibes en Miami Y la gente Como que se le fue pegando El tema ¿Viste? Sí, sí, sí Sin duda Una parte de las estrategias Actuales Que la gente se sepa En el estribillo Así que cuando sale el tema Ya conocemos una gran parte Por eso tienes 100k En 4 días Te felicito Tremendo Tremendo Pará, pará ¿En qué plataforma? ¿En YouTube? Llegó hace un rato, ¿no? Sí, hoy, hoy O Pará Que tiene 455.000 El tema original Y el remix Que ahí también me quiero meter Tiene 474.000 ¿Cómo fue Que se dio Ese remix? ¿Quién te habló? ¿Quién te escribió? ¿Vos escribiste? ¿Cómo fue? Fue una locura eso Porque primero que el villano Yo cuando tenía 12 años Él Lo escuchábamos Él era mi cantante favorito Junto con los notas locos O sea Claro Entonces, nada Yo fui a grabar un tema Después de Opará Iba a grabar un tema En el estudio Y justo el productor Estábamos ahí grabando No sé qué ¿Quién es? Productor Pushi El Pushi, Pushi El de La Planta Ahí va Nada, subimos una historia Ahí él subió una historia Y el villano le responde La historia Le pone Opará Mirá Cuando me muestra el mensaje Yo me quería morir No podía creerlo Tremendo Pará Y ahí Yo mi duda Capaz te comprometo Y patiamela Pero ¿Por qué no sale por tu canal? El remix No, porque llegamos a un acuerdo ahí Con los pibes de Lira Sí De que ellos tenían Un montón más De suscriptores Y eso Entonces fue como que De tal Lo sumo en el canal de ustedes Así puede llegar a más personas Eso Y está Simplemente eso Pero está bueno para vos Porque te ven en un canal Que tiene mucha gente Y también te generas repercusiones En tu canal Tal cual Vos Pará Era para tu canal Era para tu canal Pero también En la Rocket Había como mil personas También Después otro show Hicimos también En Minas Donde un local Que llenaba mil personas También Qué rico O sea que estuviste girando Para el interior Sí ¿Cómo está compuesto Tu equipo? Y no tengo Un equipo fijo Así Digamos Ahora estoy trabajando Así con Santi Telles De Spectre Producciones Que Nada Con él Hacemos Todos los temas ahora Pero no es que tenga Un equipo así Fijo Digamos Este es mi productor Yo no tengo productora Soy independiente Eso Perfecto Eso te iba a preguntar Tené mucho cuidado Cuando se te acerquen La productora que hay acá Mucho 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 Cuidado Ya pasó Ya pasó Con no parar Cuando apenas salió a parar Yo medio como que ya Era un poco consciente De lo que podía pasar Entonces Me dio como que Estuve poco prevenido Digamos Porque O sea Yo como que tenía Claro lo que quería ¿Viste? Sí Entonces Quería manejarlo por la mía Y nada Fue lo que pasó Básicamente Sin Para no comprometerte Sin nombrar Qué productora Pero qué Para que también Los pibes y pibas Que nada Que hacen música O que están por empezar O quieren Entiendan lo que pasa Cuando uno pega el tema Qué se te acercan Qué te ofrecen Qué te dicen Qué te prometen Y nada Te prometen O sea Como que Vos sos parte de su equipo Y nada Te prometen O sea Mucho yo Por ejemplo O Con nosotros Vas a hacer el mejor video Los mejores temas No sé qué Pero está Hay cosas internas Que yo qué sé Yo por ejemplo Cuido mucho Lo que es Me gusta sacar Un tema Cuando yo quiero Cuando tengo ganas O un estilo Y otro Me gusta hacer cumbia Reggaetona RKT Y lo que sea Tango igual Entendés Y eso Muchas productoras No te lo permiten Y está Pero está El otro día El otro día subiste un TikTok Yo lo miro todo Porque soy tu fan A muerte Que decías Hoy puede ser uno Uno de los últimos días Porque va a salir el tema Entonces Vos estás como Primero con esa fe De que el tema Iba a funcionar Que funcionó Y estás como A nada de que tu vida Cambie por completo Estás a un momento De que explote todo Tal cual Y cómo lo vivís así Ahora estoy tranqui Pero sé que Sé que probablemente No sé Voy a pasar por un momento Que no voy a entender nada Claro No está bien Tranquilos 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 Va a llegar lo que tenga que Sí, sí Tal cual Algo que vos no sabés Que nosotros tres sí Porque somos consumidores Del Juaco de Piedra Blanca Es que labura Vendiendo milanesas Que las hace él Y con eso Se paga la música Todo lo que quieras contar De eso Que él a mí De lo que más me interesa De tu persona Cómo es tu día Cómo te levantás Vas a comprar Qué haces Cómo las haces A las mil A quién se la vendés Dónde Bueno Primero que nada Trabajo de miércoles a domingo Los miércoles Elaboro las milanesas De toda la semana Digamos Las congelo Y después de jueves a domingo Vendo El jueves y domingo Hay feria en Piedra Blanca Ahí en Belloni Belloni y General Flores Después Viernes y sábado El sábado Hay feria en Manga Que tipo Está Piedra Blanca y Manga Y yo vendo Tipo los comercios Y la feria ¿Pero vendés al pan o vendés Al pan sí Con lechuga de tomate Hacete uno y morrón Perfecto ¿Precio? 120 cada una Bien Dame dos Dame dos Y como es Pero son veganas Claro 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 No para de mejorar No para de mejorar Acá Acá están poniendo Cuando si vas a hacer envíos A Tacuarembó Que querían comer La milanesa tuya Y tal También vendo congeladas De lentejas De lentejas De soja y de garbanzo ¿Pero las hacés vos también? Sí Mira ¿Y cuántas? ¿Cuántas? ¿El miércoles estás todo el día cocinando? Y un buen rato Sí Sí porque produzco Yo que sé 96 unidades Generalmente Más o menos la cantidad Ese es más o menos El cálculo que tenés hecho Para que te alcancen Y no te sobren A veces tengo que Desproducir más O a veces me quedan Obviamente Y a veces te piden Por encargo así puntual Tráeme tantas Hasta el día Tremendo Che y la red ¿Te ayudan para que se vendan más? Ponele Sí Sí No tanto Pero sí Algo sí Bien Perfecto Me gustaría ver el video Alejandro Entre todos Y saber cosas Yo te voy a ir parando el video Dale Pará Dejame hacer una pregunta La idea del video ¿Es tuya también? O sea El videoclip ¿Cómo lo llevas adelante? Más bien de mi productor De Santi Ok Entre los dos Lo van diseñando Claro Perfecto Me explicas por favor Lo único que yo no entendí Es por qué Estabas con un coso Para juntar la cosa A la pileta Boludo Pregunté a la Santi ¿Pero qué te dijo? Hace esto No sé qué Fue todo muy improvisado No, no Claro Porque justo fuimos a Argentina Entonces digo El video lo tenemos que hacer en Argentina Ah, estabas allá Claro Entonces fuimos a la casa de Johnny El villano Sí Nos quedamos allá Entonces Nada Todo la casa de él Está bueno Ahí el lugar Viste Piscina Coso Entonces nada Me dijo Bueno Hace esto No sé qué Me dio como que me fue guiando ahí Y tal Y lo hicimos así Ahí está Ahí lo vemos Un libro de Pablo Coelho Pablo Coelho Basado Soy ahí, soy ella Soy el blog Por favor El escribillo es excesivamente pegadizo Claro Es otro foco Es un foco De piedra De piedra De pelo largo Sí Es rígido Un burrito de barrio criado En el barro De humo El paso Esto me mata Joaco Esto yo tengo que A mi dieta Esa es la casa del villano Entonces Tu novia se cansó De tus abrazos Prefiere venir y ser conmigo Quiere el latigazo Tu novia se cansó De tus abrazos Prefiere venir y ser conmigo Quiere el latigazo No, la verdad que el escribillo es No, no No, no Qué hermosura Se la sabe lo Por favor ¿Eres de pushy también? No, no Empata 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 Imagina las prendas para impresionar a los nenes que ya se quieren levantar Y si se toman tres copas de más emborrachas no saben dónde terminan Y me la llevo pa' la cabina Estamos con los pies de vida ahí París En la noche de travesura Y ya arriba la quiero pa' mí La muevo hecha pa' ti La color a la que hermosura Es pegadizao Es pegadizao Suena bien, eh Y después vas a estar Toda la tarde Fuerte aplaudos El video lo grabaron todo un día O sea, en una jornada sola Sí, o sea, una parte fue ahí en la Casa del Villano Y otra parte fue en el lugar donde estábamos quedando Ahí en Buenos Aires Creo que sí Lo hicimos un día Un día que estábamos ahí en el lugar Y después en la Casa del Villano No me acuerdo cómo fue Y para entender los tiempos de la música ¿Cuándo grabaron esto? Hasta que salió definitivamente la canción O sea, ¿cuánto tiempo pasó? ¿Esto cuánto fue? ¿Hace unos meses? Y esto fue Creo que fue el año pasado Mirá Creo que en diciembre fue En enero fue que nos fuimos a Argentina Y estabas como loco esperando el día que saliera Porque sabía que pegaba, ¿no? Te tenía fe Te tenía fe Te tenía fe Pero pará Porque ahora, claro ¿Vos la cantás todos los días? ¿O ya no la podés ver más? No Pasa eso Porque estaba Te remanija Pero te juro que Primero que nada Felicitaciones de vuelta Y ahora estoy pensando Si esto lo grabaste hace un año Y en realidad Todo lo que pasó desde entonces hasta acá No estabas Conociéndote No estabas de brazos curados Esperando que saliera Ya estás preparando cosita nueva, ¿no? Sí, hoy Todo el tiempo Sí, sí, sí Estaba cocinando recién, dijo Venía del estudio Bueno, sí Claro, de ver cooking Claro Claro Qué bestia Este, pará, Joaco Yo quiero preguntarte Bueno, un poco Vayamos para el lado De TikTok Yo fui muy fanático Que no sé Por qué no lo seguís haciendo Ese que decía Pará, María Dios mío, boludo De eso soy fanático, boludo Fanático ¿Cómo te llevas con Con los comentarios? Llamémosle hate Llamémosle hate Para englobar Si bien No sé si vos recibís Un hate así Tipo, te odio Pero sí Bueno, vos mismo Les contestás Con videos Sí, no sé Gente que querían Te pelotudear Etcétera ¿Cómo te llevas con eso? Ahora bastante bien Muy bien, te diría O sea Ya no me afecta Cero Perdón ¿Ahora es este tiempo Este año En esta edad O ahora hoy? Sí, 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 no Este tiempo Hace un tiempo Ya que ya Como que acepté Que eso está Y va a estar siempre O sea, simplemente ¿Pero qué ¿Qué te genera? Poner, no sé Vos estás promocionando Una canción Y hay un tipo Una tipa Que te dice Ah, no sé Esto es una mierda Etcétera Y no me genera nada Sinceramente Porque O sea, es como que Sé que Uno da lo que tiene Entonces Está Expresa lo que lleva adentro Digamos Perdón que me meta Pero Lamentablemente Hay mucha gente Que solamente quiere hacer daño Capaz que ni escuchó la canción Y con tal de putearte Te dice Esto es una mierda Y ni la escuchó Y a esa gente No le desbola Porque No te desea nada bueno Porque están llenos de envidia Invitamos a la gente Alejandro Al 092 009020 Que mande algún audio Con alguna pregunta Algo que le quiera decir a A Joaco Yo me estoy imaginando De escenarios que te podrían pasar ahora Yendo por la pelea Y que esté en un auto Retumbando Los parlantes Porque te desemocionan eso O en el baile ¿Te ha pasado Escuchar un auto Con tu canción? Me ha pasado, sí ¿Y? Nada Porque esta canción es bien Para ponerla todo lo que da Sí Que retumbe ¿Andás mucho en la calle en general? Sí ¿Y te reconoce un abundante? Bastante, por suerte Foto, gozo, todo Y lo tomás bien Sí, sí Está lindo Y siempre es bueno Es una onda eso, ¿no? En la calle Sí, obvio Es buena energía, obvio Tal cual Pero es que la verdad Que hay que ser muy solete Para decirle algo mal al Joaco Es como Tiene que ser muy pelotú Tiene que ser muy pelotú ¿Te ha pasado por él? Perdón Dale, dale Que alguien haya ido A la feria de Piedra Blanca Para comprarte una milanesa ¿Vos? Porque sos vos exclusivamente No, pero Sí gente que anda en la feria ahí Que me ha reconocido Ah, bueno Comprate una milanga Sí, re crack La gente así muy crack No, pero a mí Te empezás a sentir un poco referente Como un guacho que salió así Medio de abajo de las piedras Y de repente está haciendo Yo creo que sí Haciendo camino en la música Como el tipo de barrio Claro, eso, eso, eso Y aparte me imagino Cuántos habrá que ni conocemos Que están Que lo toman literalmente Como un referente ¿Te llegan preguntas? Tipo vos Yo quiero hacer algo así ¿Cómo arrancaste? Cosos por Instagram Por TikTok La gente te escribe Que está bueno eso ¿Cuál es el comentario Que más te llega A tus redes? Comentario Mensaje privado Lo que sea ¿De qué? O sea Negativo, positivo El más común El más común La gente andando Me para adelante Gracias a Dios Siempre Vos, Juaco Seguís metiéndole La gente me cruza en la calle También Vos, Juaco Seguís metiéndole No sé qué Y eso también Me encanta Y ponle Ahora que subiste este video Bueno, ya tiene cuatro días ¿Entrás a ver los comentarios Y eso preferís no? Sí, sí, sí ¿Y bien? Bien, bien, bien La mayoría de los comentarios En el video oficial Son positivos O sea, hay algunos Pero Algunos negativos Pero la mayoría Positivos Mira, cuentené Que soy su fan De 2002 Este es Nacho Nacho Buceo Qué grande Un saludito Qué grande No sé si sigues ahí Vamos a ver Este Bien ¿Qué más? ¿Cuántos me di, Juaco? ¿Pues sos alto? 1,93 ¿Y vos? Yo mi 1,98 Pero sos más alto que yo No Vas que nada No, tenés de mesa juego ¡Ah! ¡Vino! 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 ¡Entrena! ¡Da clase! Si nosotros decimos ping-pong Y este hijo tenis de mesa ¿Cuál es la diferencia, Juaco? El tenis de mesa Es un deporte olímpico Y el ping-pong Es una actividad social, digamos Pero pará ¿Pero cuál es la diferencia Entre los juegos de juego? Y las paletas de tenis de mesa Tienen goma diferente Maderas diferentes Vos compras la madera Y las dos gomas aparte Mirá Y la armás O sea Podés despegar una goma Pegar otra Hay distinto tipo de goma ¿Entendés? Es un Todo un mundo diferente ¿Pero sos tipo pro? ¿Llegaste a jugar federado? Sí, soy federado Mirá qué rico Hace años Pero das clases Doy clases a mí, sí, sí O sea que te agarra Prina Ponele que es el mejor de los nuestros Y notas un punto ¿Cómo la ves? Yo me tengo fe Él es bueno Mirá, mirá, mirá Doble pantalla Bien, papá Él es bueno a nivel amateur Pero a nivel pro no Te da a los gordones Supongo Y en un minipón capaz Ya tenés ganas de jugarle, ¿no? Casi No, hay un tito que dice Que estoy deseando bloquear Tipo un concepto De tenis de mesa Claro, sí, sí ¿Ha jugado en el exterior? No, no, no Todavía no Pero acá ¿Algún campeonato acá En Montevideo o algo? Sí, sí O sea, los campeonatos acá De la federación, sí Bien Mejor puesto que conseguiste En algún torneo No, en mi división Yo soy de cuarta Cuarta, tercera división Por ahí Ya gané varias veces O sea, mi división Digamos, cuarta división He ganado ¿Subiste a tercera? Claro, subí a tercera Por ejemplo Después terceros puestos Segundos puestos Tengo varias medias ¿Cuántos jugadores De tenis de mesa Hay federados en Uruguay? ¿Hay? Y yo ese Ponerle alrededor de 200 250 por ahí Por ahí Perdiste contra un niño Sí ¿Cómo fue? Tiene 11 Nico se llama Un cra 11 años Debe ser un chinito Sí, sí, sí O sea, hay varias promesas Hay uno de 14 Que es el 3 de Uruguay Mira Sí, sí, sí ¿3 de todos Se han jugado contra gente De 30 años capaz? Claro 3 de la primera Lo que tiene de mesa Es eso Que no importa La diferencia de edad Por ejemplo Bueno, hay un federado Que tiene 64 Y también está en primera división O sea, compiten ahí De 14 contra el 64 Y a veces ¿A qué edad empezaste? ¿Eh? ¿A qué edad empezaste? A la 16 A la 16 Pero antes jugabas Pimpón rompiendo los juegos Digamos En realidad Yo Estaba en el Iba al ITS Y había una mesa De Pimpón ahí En el recreo Y nada Empecé a jugar Ahí no sé qué Pero claro Había uno que tenía Una paleta diferente Viste, jugaba distinto Yo digo ¿Y este qué onda? Claro Se llevaba su paleta todo Claro Entonces Estaba muy re Re iniciado ahí Incluso Perdí el año Porque ahora me jugaba De Pimpón afuera Te lo juro Está bien Y está Y entonces agarré Y le pregunté ¿Qué? ¿Entrenás en algún lado? No sé qué Y me dice Sí, entreno en un club Soy federado No sé qué Está bien Le pedí la dirección Me la dio Y ahí arrancate Y fuiste Y ahí fui ¿Cómo es tu relación Con el fútbol? Ahora cero No mirás No jugás No nada No hinchás por nadie Nada, te da todo lo mismo Soy de Mineral ¡Bien! Pero está, no, no Pero sabés que jugó Por ejemplo a Jerry Y ganó Sí, sí Sí, pero de rebote Ni siquiera me expliqué Porque no, no Escuchaste por ahí Claro, escuché, escuché Pará, la velada de Ibai ¿La tenés? ¿La de boxeo? Sí Acá en Uruguay ¿Estás o no estás? Puede ser, no sé Pero te pinta así Si yo te digo Tengo uno de 1,90 Puede ser, puede ser Entrenar dos meses ¿Estás? Puede ser, puede ser Yo estoy entrenando ¡Ah! ¿Un boxeo? No, no, no Ah Pero está Aerógicamente por lo menos Aguanta Pará Entrenás Ni bien te levantás, ¿no? ¿Estás en una de esas? Sí, sí, sí ¿Qué? Te levantás y te tirás de flexiones Estás medio en la de ya dos ¿Cómo se llama? Ya dos Estás en esa ¿O no? Estás en esa ¿Qué haces para eso? Por ejemplo Lo primero que hago Cuando me levanto Ducha fría Ay, Juaco No importa la temperatura De afuera Ducha fría Vas a ser millonario Está bueno eso, ¿eh? ¿A qué hora? ¿A qué hora? No es mi objetivo, Val Pero Si viene Si viene Bueno, ¿a qué hora? ¿Eh? ¿A qué hora se nota tu alarma? Y 6 Ponele 6 y media ¡Uh, boludo! A veces me acuesto muy tarde Y también me despierto más tarde Pero ¿A qué hora te dormís habitualmente? Ahora me estoy dormiendo tarde Estos últimos días Me estaba dormiendo tipo 1, 2 ¿Y ahí te levantás a las 7, 8? Claro Bueno, te levantás A la ducha fría Siguiente paso Voy al gimnasio O entreno en casa Tranquilo Y después arranco a trabajar ¿Qué metes? ¿Horito, hora y media? ¿De gimnasio? Sí, sí, más o menos Y trabajar Que a veces haciendo milanesa Y a veces con el estudio de la música Ahora, por ejemplo No estoy saliendo a la ducha fría Porque estoy haciendo Contenido para la red Hoy fui para el estudio O sea, estoy metiéndole fula A esto que recién salió Y todo ¿Y sentiste de verdad El otro día que podía llegar a ser La última vez que vendía la milanesa Si la pegaba al tema este? Sí Qué rica Esa coquillita en la panza Aquí lo escuchan, ¿no? Sí, sí Qué maravilla ¿Cuáles son tus últimas Tres búsquedas en Spotify? Y últimamente estuve buscando Algunos artistas uruguayos Porque siempre estoy Tipo buscando A ver qué están subiendo Me gusta como que Consumir la cultura de acá O sea, lo que es Los artistas de acá Los artistas emergentes Y eso siempre me gusta Como que tengo mi tiempo para ¿Me das 5 de esos nombres? Artistas de acá Sí A mí me gusta, por ejemplo Turista Sí Está Mesita Me gusta también De La Planta Después me gusta también Bueno, Xi'an Sí, decime Xi'an Después Bueno, algo de Plena también Mariano Bermúdee O sea, en tu día No, bailador Yo te veo bailar Y tenés sabor ¿Bailador? ¿Dijiste bailador? Sí, baila bien Bailarín Bueno La concha de tu madre ¿Bailador? No, bailador ¿Bailador? Bailarín es el profesional Bailador es el que baila No, no No, no No, no Bailador Sí, sí Que baila ¿Viste? Bailador es el que baila Sí ¿Qué fiesta te gusta? Yo te vi en una ¿Qué fiesta? ¿Para ir a bailar? Sí ¿Cómo estamos en La Breche? ¿En La Breche? ¿Somos nosotros? Sí, sí Me encanta La Breche ¿MP3, Tim y Emilia? Sí, de una Claro Me gusta todo Todo tipo de música Escucho de todo Pero para interior de Uruguay Nueve de la noche Vino de frutilla Una compañera Dos y uno Taz Taz, taz, taz Colpito pegado así ¿Se pareja con todo? ¿Chacho? No Ah Vamos a entrar ahí Ah, vamos a entrar ahí Puedo interpretar Pará, pará Que no es un buen momento Para ponerte en pareja ¿No? Uuuuh No, no, sí Y pues Sí, está bien Está bien, está bien Te voy a bancar No es políticamente correcto Pero te voy a bancar Pará, hermano, hermano ¿Cómo está el Instagram? ¿Está picado ya? La bandeja de entrada ¿Cómo está? Está picado ¡Ya! ¡Joder! Perdón, pero ¡Humile de este! ¡Humile de este! Seguí por ahí ¿A quién no le gusta? ¡Bien, vos! Estás con alguien que tiene éxito Y Juaco está con un éxito tremendo ¿Es así? ¡Claro, pa! Qué animal Locura Locura más zarpada que hiciste en tu vida ¿Hasta ahí? Para tener un encuentro ¿Para tener un encuentro Cita así? Sí ¡Pah! ¡Y qué poder! Más de 10 cuadras es mucho, ¿no? ¿Eh? Más de 10 cuadras es mucho Para mí ¿Cuánto te mueves por amor vos? Para, para, para Una vez De piedras blancas Fui Hasta la casa de mi ex Que Vivía Pasando en Palme Olmo ¡Uh! En bicicleta ¡No! ¡No! ¡El hombre que menos ama! ¡No! ¡Nos matamos! ¿Cuánto tiempo metiste? Dos horas No, la más Me acuerdo que arranqué Paré en pango Y después seguí Una grita más No, bludo Llegate con los huevos Y he hecho una ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La burlaba ahora, mi amor! ¡Para acá no! ¿Y qué camino hiciste? ¿Eh? ¿Qué camino hiciste? Todo, la Ruta 8 De Ruta 8, claro Claro, sí Me imaginé Claro Mirá vos ¿Astá te vienes? ¿Dos horitas? Dos horas Pará, ¿y la vuelta también? Sí Sí, también La vuelta también ¿Ese mismo día? ¿O te quedaste dormido? Creo que me quedé No me acuerdo Creo que me quedé, sí Bien ¿Con quién vivís Joaco ahora? Con mi madre, mi hermana y mi sobrina ¿Y tenés tu espacio? Como por si querés llevar a alguien ¿O no se habilita? Sí, sí ¿Está todo bien? Sí, sí, sí ¿Tenés para producir en tu casa? ¿Estudio? ¿Computadora? ¿Qué necesitas? No, tengo la compu Yo no me produzco a mí mismo Digamos Tengo la compu Lo que hago es siempre escribir Escribí canciones full Después está Las paso para el estudio Voy para el estudio con mi productor ¿Y qué te dijo tu familia Cuando te vieron Que empezabas a tirarte Al mundo de la música Haciendo un... Nada Nada Simplemente les da igual O sea Siempre me dijeron O sea, mi padre Siempre me dijo Que haga lo que me gusta Qué bueno eso Eso fue la verdad Que una de las mejores cosas De la mejor enseñanza Porque nada Siempre hice lo que me gustó Y gracias a eso Soy feliz Yo qué sé No, total Y se nota Una pureza tiene Eso sale Que transmite felicidad Boludo El otro día hablábamos acá De... También, viste Porque yo Teníamos ganas de que vengas Y entré a tu TikTok A tu Instagram Y veía mucho Eso que te decía recién Mucho pelotudo Viste Tirando la mala Y acá dijimos Y algo que vos transmitís Que creo que en este tema Se demostró Que es que A todos nos entras Por tus huevos Por tus ganas ¿Entendés? Eso que yo te dije Rompiste el aspecto Con el tema Obviamente fue cariñosamente Porque Es imposible Que los que vemos Que eso Que te levantás Hacés tu Milanesa Vas, la repartís Te rompes el culo Vivís lejos Y haces 250.000 videos Para que sepamos de vos Es imposible No sentir apoyo Y eso Eso transmite Tramite mucha Mucha felicidad Otra pregunta A nivel redes Muchas marcas Te están contactando No, no tanto Bueno, ya sabes Están durmiendo Están perdiendo plata Están perdiendo plata Acá sentada Por favor ¿Qué esperan? Ah, en un momento Hacía chivos con Vite el tema de Opara Sí Bueno, hacía chivos Con eso Para, si vos tenés Para elegir un chivo Sin decir la marca Bueno, un chivo Así que lo entendamos Sin decir la marca Una vez por mes Una cajita de ropa De la marca que te guste ¿Qué te emocionaría? El electrodoméstico Bebida ilimitada Ropa me gusta Me gusta la ropa Marca favorita Sin decirla Podés decir, por ejemplo Las Tres Rayas La Pipa ¿Entendés? Sí, la Tres Rayas La Tres Rayas Tomás al Colbo o Jueco No, no Un poco Casi que nada No, no Para brindar, mamá Tenía pinta de no tomar Tenía pinta de no tomar Al Colbo No, no, no ¿Qué más? No, estoy pensando ¿No sabiaste Con ser futbolista? Saquémonos dudas ¿Juega el fútbol Cuando era chico? Sí Dos jugadas En el Potencia En el Piedras Blanca Claro Camiseta verde, ¿no? Blanca Roja, roja Blanca, roja O de acá, sí Encajé, encajé Está atrás de la comisaría ¿O estoy encajando? Atrás de un cosquillo policial Ahí va, algo de eso Yo encajé fuerte Tengo una pregunta Mica O sea, yo no Yo me atasco porque no sé Hasta cuánto es pijeo Y hasta cuánto es verdad ¿Está? A ver ¿Qué tiene tatuado un Enderman? Ah, porque me gusta micro ¿Cuál es el Enderman? Ah, ese A ver, algo Ahí está Ah, entonces Hay una etapa gamer En tu vida Sí Ah, vamos Ahí Sí Juegos favoritos Minecraft Minecraft ¿Cuántas horas tenés? Mil horas Más de mil horas Dos añitos Todo el día No, no Sí, sí Y de qué edad Dos añitos Todo el día Qué rico Cuando tenías 14 Cuando tenías de los 13 a los 15 Más o menos Por ahí ¿Solo jugabas Minecraft en ese entonces? Solo Minecraft Full ¿Y de un día para el otro dijiste Basta o cada tanto te das el gustito De jugar un rato? No, no Ahora ya hace años no juego Cero Sí, sí ¿Y PlayStation o otro juego computadora? Nada No juego nada Ya está ¿Vos creativo? No, no Jugaba O sea, en servidores Eso Pará Pero vos fuiste a escuela pública Cuando llegó la XO ¿Qué fue? ¿Qué hiciste con la XO? El Doom Sí El Doom Qué paja No sé qué Después está el XA El Vasco E Todo eso Cualquier uruguayo de 20 años ¿Por qué tuviste con la XO? No, la XO La verde Sí, qué hermoso ¿En el liceo no te cambiaron? Pero en el liceo Yo entré en un liceo privado después No, yo te quiero decir Que acá chat Tenemos chat en vivo Porque estamos en Twitch La gente pone Fenómeno, te amo Sos mejor Ven, ven, ven La gente está como loco El Doom Muchas gracias El Doom Sí, sí Tengo otra Dale Acá el vikingo por privado Me pregunta Trabalín domina fea ¿Cómo lo vas a mandar En cara al vikingo así? Si la anterior no dijiste Quien te la preguntó Está bien que se la hagas Pero no te mates al mensajero Es que en realidad No fue al vikingo Lo estás obligado Me dijeron que No, no, no No te pido Mejor Bien, bien, bien Tirar el córner Bien, Juanjo Bien, bien Bien hecho Bien hecho Vos, pará, pará Dijiste algo a la carrera Que lo dejé pasar Pero ahora A ver, a ver Como diría Fantino Pará, pará, pará Porque dijiste No me interesa ser millonario Pero si viene bien Muy bien Al margen de No voy a cuestionar Si querés o no ser millonario Pero qué es lo que más Anhelás Ser uno de los mejores artistas O sea Uno de los artistas Más reconocido del mundo Reconocido A nivel Que la gente escuche tu música Sí Que la gente disfrute De lo que haces Ahí va, tal cual Sí, sí Que indudablemente Eso te va a dar plata Pero no es lo que No es lo que te motiva Está bien, está bien Es que claro Habitualmente en este tipo de cosas El éxito va de la mano Del dinero Pero vos preferís ser exitoso Que ser millonario Tal cual, sí Igual una cosa va a llevar A la otra Sí, sí, sí ¿Están tus planes Decirte vivir a Argentina O no? Fui a Argentina Y nada Conocimos ahí lo que es Buenos Aires Eso Es otro mundo Para vos que te interesa la música Es otro mundo Me gusta mucho mi país Lo que pasa Me encanta Uruguay O sea, realmente Y está No sé si me iría a vivir A otro país Pero sí que viajaría mucho Si eso sí Sin duda Pero creo que vivir En Uruguay nomás ¿Qué escenario te gustaría llenar? Te dicen Mariana Show Hasta las pelotas ¿Cuál? A nivel ahora O pensando en grande Se va a llenar Vos tranquilo Ante la arena Yo qué sé Ante la arena Qué rica cosa Qué rica cosa Algún FT que tengas ahí Bajo la manga Va a salir un FT Con dos artistas Uruguayos acá Maculinos No, una artista Femenina De Venezuela De Venezuela Que vive acá en Uruguay Y otro Que no es artista Es influencer De acá No vas a decir El nombre de Peele Al menos Ya se sabe Ya se sabe Sí, el Lea Sí señor Perdón No lo puedo El Lea ya tiene música O va a ser su primera experiencia Una foto Una foto Claro Qué rica vos ¿Cómo tú relaciones con el Lea? Un crack Son Cristian y Messi Ustedes dos Es un crack Lea Un crack La otra vez salieron a vender Mirá esa ahí Sí, sí Qué rica Qué bárbaro Así del mundo de redes Tres amigos que te haya dejado El mundo de redes precisamente Bueno, Lea Es un amigo O sea, como tal Amigos Sí, amigos son eso Es otra cosa Claro Te entiendo Pero ni siquiera tengo amigos Te diría Si no, no No tengo una persona Con la cual me junto O sea, mis amigos son Mi productor Santi Después está Lea, por ejemplo Después Otro de mis productores Que está en Argentina Y está Gente de la vuelta No va Pero yo soy Ahora en esta etapa De mi vida Estoy bastante solo ¿En serio? O sea, no te juntás Con los pibes No, no Estás metiendo Como loco Full enfocado Y pará En materia de ocio Sacando lo que es música Lo que es milanesa Ya no jugás más De la Minecraft ¿Qué te divierte? ¿Escuchar música? Escuchar Está bien Claro Y nada Después ¿Pero sos de andar Scrolleando ahí Tik Tok Instagram? No, no, no Ahora estoy Cero Cero, sí, sí ¿En serio? Yo pensé todo lo contrario Boludo Que como te veo tanto En redes Está todo el día Es que la gente Generalmente piensa eso Que la gente Que hace contenido Pero yo no Yo agarro el celu Para crear contenido Y después lo dejo O sea, me encanta vivir El momento, el presente Yo qué sé Estar en la naturaleza Qué sé yo Porque siento que Hoy en día Que la era Estar en la inmediatez Está todo el mundo Ahí como redes Full redes Y nos olvidamos De vivir nuestra propia realidad Vivimos una realidad Eterna en una pantalla Es la realidad Entonces está Es un viaje Total ¿Qué significa para vos Piedras Blancas? En mi barrio Yo qué sé Donde 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 me crié Ahí Pero pensás ¿Eh? Siempre viviste ahí Cuando mis padres Estaban juntos Vivían Barros Blancos Ahí va Desde que naciste a los 5 Después de mi padre Separaron Me vine a vivir con mi madre A Piedras Blancas Y está Y ahí Nada Me vine a segundo de escuela Ahí Y hice la escuela Ahí en Piedras Blancas Y está También te das cuenta Igual que eso es como La bandera del barrio ¿No? Porque ponen Mi barbero es de Piedras Blancas Y le voy a mirar a Juaco Porque sos vos Sí, sí Son la estrella ¿Pensás mudarte O te encantaría Poder vivir ahí toda la vida? No sé Capaz que sí Me mudaría O sea Me encanta mi barrio y todo Pero me mudaría Sí, sí No, no Tengo otra Tengo otra Pero pensé que Ahora ya no Pero te acuerdas Lo que calculo Que en algún momento Usabas mucho Instagram TikTok Para pelotear nomás Para mirar Para consumir Tres influencers uruguayos Que para vos Estaban despegados En ese momento Cuando recién Aracón TikTok Y todo eso Bueno Yo miraba el Nau El Nau López Después Está Lea también Y después No sé Uruguayo Al Guille también Lo consumía bastante Guille Fútbol Guille Fútbol Ahora está haciendo algo Con Jao Machado No sé qué Pero Ah, vi una foto También La persona Más famosa Que tenés en contacto Luis Llano Luis Llano ¿Te notarías Ahora el mal Uruguay? La gente te pide La gente lo necesita En Twitter La gente te pide No solo que lo pedimos Lo necesitamos Ganarías, eh Son tres meses Sin el celu ¿Qué palabra que es esa sonrisa? No, no sé No sé Capaz que sí Para mí ya te contactaron Sí, sí Mirá esa sonrisa Mirá vos Mirá vos Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Ah, güey Te voy a decir una cosa Hasta que no tiró esta Estaba seguro Que la habían contactado Sí, sí, sí Cuando tiró esta Ya le creo que no lo contactaron No lo queme, pelotudo Sí, bárbaro Está perdiendo plata Qué bárbaro Pero es tanto el apoyo Del público que lo ganaste Yo te voto Yo pongo plata Para que gane Juaco al 720 Juaco al 720 Sí Vos, Juaco Entonces fechas por ahora De toques por ahora ¿Tenés algo ya fijado O todavía no? Me han escrito Para algunos shows Todavía nada fijo Pero próximamente Probablemente sí Si pudieras elegir ¿Preferís un boliche O una fiesta privada? Fiesta privada ¿Te gusta más? ¿Has hecho 15? Para mejor la línea Para mejor No solo eso Eso es el ambiente Y demás Eso, ahí está Eso me refería más yo Sí Qué rica, ¿eh? Qué hermoso ¿Toto? ¿Yo qué? ¿Te escuchamos? ¿Por qué? Qué rica Ya termina ¿Cómo ha sido tu día, Juaco? Ahora Salgo de acá Y me voy para el club A dar clase ¿Dónde? ¿En qué club es? Montevideo Tenis de Mesa ¿Y por dónde queda? Enfrente al ITS Ahí en General Flores Y propio ¿Son grupales o individuales? Grupal ¿Cuánto Para los pibes y pibes No están mirando ¿Cuánto sale Ir a tomar clases de Tenis de Mesa? Depende de varios planes Pero podés ir Dos veces por semana Tres veces por semana ¿Qué va? ¿Pero cuánto sale? Y la cuota Creo que No sé bien Tranquila Tranquila Creo que dos mil Dos mil y algo Por ahí Dos veces por semana Me parece Y dos mil quinientos Tres veces por semana O algo así Puede ser un poco más Tipo Ataque No sé Hoy ataque ¿Y a tirar? ¿Cómo ves? Claro O sea Ejercicio ¿No? Vamos aprendiendo Golpe por golpe Siempre con raqueta Y con pelota Claro Paleta Paleta A veces no Porque a veces Sin raqueta Hacemos sombra Por ejemplo O físico Claro ¿Sombra? Claro ¿Para qué? ¿Para leer el cuerpo? ¿Para qué? Claro Porque esto Digamos Al principio No tenemos Acostumbrado el cuerpo A jugar Entonces Como que Estamos en un partido Nos sacan Nos tiran para acá Y nos quedamos quietos Por ejemplo Tenemos que practicar Que sacamos Y ya tenemos que ir A esas posiciones Perfecto Ir anticipándote O sea que manejas Todos los niveles Es mucho reflejo Lo que pasa Al tenis de mesa Es como todo muy rápido Desde el más principiante Que está yendo Por primera clase Yo de clase Es principiante Vos principiante Ok ¿Y edades? Todo Todas las edades O sea no hay edad Para empezar Claro Tal cual Qué bueno Me manejé Aparte estoy cerquita Y si agarrás una raqueta Y te paras en la cancha de tenis O en la paleta Y te paras en la cancha de pádel ¿Sentís que le das para adelante? De tenis no creo Pero capaz que de pádel Me tengo un poco más de fe No, no Está bien Porque hay muchos puntos en común En lo que es el golpe De alguna movida De cómo poner la muñeca Y eso ¿Tuviste algún problema Del hombro, de muñeca O lo que sea Por jugar O de espalda El mismo que sos grande Y estás permanentemente agachado No, no Claro Luis ¿Te gusta esto? La radio, el streaming ¿Te interesa Twitch? ¿Todo eso? ¿Los vivos? No consumo Pero está bueno Está bueno ¿Pasaste bien? O sea los clips Sí los veo Siempre veo los clips Sí, sí ¿Pasaste bien? Sí, oigo ¿Cuando te contactó Dani fue que te contactó? Creo que sí ¿Sabías que existíamos? Sí, sí, obvio Bien, bien, bien Estamos bien entonces Bien, estamos bien Nos conocí a Jago Estamos bien No sé Jago Como estaría que Ya siendo las 5 de la tarde Casi No sé si querés decirle algo A la gente que te sigue A lo que vos quieras El micrófono tuyo Bueno Nada Que los sueños Están para cumplirse Y nada La vida es una Una sola Mirálo Jago Mirálo ¿A dónde? Allá Acá Ahí va La vida es una Y los sueños Están para cumplirse Hay mucha gente Que básicamente Vive su vida En automático Ni siquiera sabe Lo que quiere hacer Con su vida Y nada Todos son capaces De lograr Todo lo que se propongan Es simplemente Trabajar Sacrificarse Y enfrentar los miedos Y darle para adelante Firme Y nos cerramos Este programa ¡Feliz!